¡Suscríbete! 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 La cuenta para Brandon Villarreal en una bola con dos strikes Esta es la contabilidad para el hombre que batea en el cajón de los derechos Patazo de foul entonces, la pelota lejos del alcance de los filiadores El día de hoy sale en el centro del diamante Andrés Jake Thompson El hombre que viene a lanzar el derecho de los leones de Yucatán Cuarto en la rotación, tercero en la rotación abridora de Luis David Matos ¡Suscríbete! ¡Nabanica y se poncha! Entonces Brandon Villarreal para que caiga el out Número uno, hoy detrás del plato hay novedad mi querido Andrés En un momento más estamos viendo cómo salen a la defensiva Los leones de Yucatán y a la ofensiva los bravos de León Según lo que manda Eduardo El Mosco Arredondo Sí, el receptor Ángel Chavarín es quien está haciendo batería hoy con Jake Thompson Y Brandon Villarreal entregando el primer out en un swing arrepentido De último momento parecía que no le quería tirar a la pelota Y termina cruzando el plato el bat Así que continúa este encuentro de pelota Jake Thompson haciendo su debut con punche en esta liga mexicana de béisbol El día de ayer Radamés Liz también lució en el centro del diamante Aunque no se vio tan punchador como lo fue Johan Ernegrin Así que los primeros tres de la rotación de Luis David Matos Viendo acción en esta serie inaugural Pues Jake Thompson que ya lo conoce la afición de los leones de Yucatán Estuvo por aquí el año pasado Un hombre que tiene una gran trayectoria en el béisbol de los Estados Unidos En ligas triple A También tuvo la oportunidad de pisar el mejor béisbol del mundo Este fue originalmente Jake Thompson Fue tomado por los Tigers de Detroit En el 2012 para ser exacto El hombre que lanza hoy por los leones va el machucón Se golpea el mismo Robertson Se duele bastante y es que Impactó de lleno la pelota con su pierna Vamos a ver ojalá que todo esté en condiciones Para seguir en el juego de pelota Entra el trainer a platicar con él Y nosotros les vamos diciendo De una vez como aparece a la ofensiva El equipo de los Bravos de León Para que usted se dé una idea de como busca Eduardo Arredondo y sus huestes Tratar de llevarse este último de la serie Lo hará a través de Brandon Villarreal como primero Ya fue eliminado con el ponche Chris Robertson como segundo Juremi Profare el de Curacao como tercero Cuando estamos viendo la repetición del golpe de Robertson Como cuarto Joy Terdoslavich el norteamericano Carlos Rivero el venezolano como batedor designado Y sexto como séptimo El veracruzano Kevin Flores Diego Lizárraga hoy cubriendo la segunda como séptimo Como octavo Daniel Sánchez Detrás de la receptoría Y Luis Fernando Medina en las paradas cortas Está acabando con el line up En esta ocasión que manda Eduardo Arredondo La cuenta llena tres bolas y dos strikes Así que de las novedades regresa Daniel Sánchez Atrás del plato El cho parajón va a la rola por primera Se tiende el primer avance No puede quedarse Walter Ibarra La pelota va a ir al fondo del parque Está suelto el terreno por ese sector del campo Así que sin problemas va a llegar Chris Robertson Con este batazo de dos estaciones Y es que vale la pena mencionar Andrés Que en el caso de Yadir Drake Llegando a la zona de tierra Tiene que frenar Porque realmente esa zona A pesar de que se cambie la tierra mojada Sigue quedando floja Así que aminora la velocidad Toma la pelota Y Robertson que es bastante bastante rápido A pesar de la veteranía Llega sin problemas a la segunda colchoneta Sin duda un buen batazo Pero también como comentas Al final de cuentas la tierra A pesar de que la parte La capa que está en el exterior Está cambiada Lo que está abajo es como una esponja Todavía está flojo el terreno Y también para evitar cualquier situación Yadir Drake jugando Con mucha mucha precaución Para evitar lesiones Rola por tercera Allá toma Christian Adames El tiro a la inicial Y completa el out por la vía 53 Se va dominado entonces El curaza leño Yuremi Profar Que ayer conectó su primer imparable Vestido con la franela De los bravos de León Y fue un doblete Allá en el jardín central Puso a trabajar horas extras Y en dificultades A JJ Aguilar Así que Yuremi Profar Se va eliminado Por la vía 53 Y ahora aprovechamos Para decirles Cómo salen los leones De Yucatán A la defensiva Con Walter Ibarra Por la primera Marco Jaime Por la segunda Christian Adames En la tercera Por las paradas cortas Ramón Torres Los jardines De izquierda a derecha Con Norberto Beso JJ Aguilar Y Yadir Drake Haciendo batería Con Jake Thompson Que ya lo mencionábamos Está Ángel Chavarín Que va a debutar Como león de Yucatán En esta temporada 2022 Están dándole La rotación A la alineación Por parte De Luis David Matos Que pues bueno Debutando Como ya decías En la temporada 2022 Con los leones De Yucatán Pero lo hizo En el 2010 Así que Ya tiene Bastante Tramo recorrido Este nuevo recepto Viene el lanzamiento Batazo Al jardín de la izquierda Corre a toda velocidad Norberto Beso La pelota va a picar En terreno bueno Doblando por primera El corredor a segunda Y por tercera Robertson al plato Para que esté consiguiendo La carrera de la quiniela Un buen contacto Por parte Del batedor en turno Joy Terdoslavic Que sigue siendo Altamente productivo Para los fines Que busca el equipo De los bravos de León Y es que con esta Con esta pieza De bateo Terdoslavic Manda al frente Al equipo Del bajío Ya se ponen Una por cero Mi querido Andrés Con dos outs De la pizarra Le están haciendo daño A la serpentina De Thompson Si igual También Norberto Beso Jugando con mucha precaución En el jardín De la izquierda La verdad es que cayó Demasiada lluvia Demasiada agua Al momento De dar Las cinco y cuarto De la tarde Aproximadamente Así que Va a ser Factor importante El día de hoy El tema terreno De juego Y también la lluvia Trajo mucho viento Que ahora está soplando Prácticamente En contra De los bateadores Veremos ahora A Carlos Rivero El bateador Designado Enfrentarse a Jake Thompson Que pues Ha punchado Y ha dominado Con rola Dentro del cuadro Pero par de dobletes Son los que le están Haciendo el daño Bueno pues ahí está Carlos Rivero En la caja de bateo Ayer por cierto Rivero salió Del juego De pelota Después de un Una rola fuerte Que terminó Levantándose Al final De su posición Estaba bien parado De frente Aguantando la pelota Cuando de último momento El bote Bravo Hacia arriba Le termina Dando en la cara Y tuvo que salir Del juego Para Ser atendido Sin embargo Pues buenas noticias Puede Ahora como designado Tomar parte De este juego Número 3 Picheo rompiente Check swing Ni siquiera fue necesario Lo pedía El venezolano Carlos Rivero Sin embargo El mismo Empire principal Quien en esta tarde Es Jesús López Miller Está marcando El strike Lo señala Le dice Si si cruzó el bata Así que la cuenta Se coloca en dos bonas Y un strike Con dos outs En la pizarra Todavía el peligro No cesa Para los Leones de Yucatán Que tiene nombre En posición de anotar En este momento Del equipo contrario En los spikes De Joy Tardoslavic Picheo rompiente Bonito el picheo Sin embargo Se queda ligeramente abajo Iba buscando Que se embullara Con ese lanzamiento Carlos Rivero Sin embargo La dejó pasar Muy atento El pelotero Que ocupa En esta ocasión El quinto El daño En el orden Al VAT Del Mosco Arredondo Así lo ha utilizado En las últimas En los últimos compromisos Precisamente El del Zamoral Veracruz Tres bolas Un strike Aquí podría llegar Uno más A los senderos Para los bravos Picheo Para home Sale la línea En el hueco Entre tercero y short A tomarlo Beso Corre de tercera Al home El corredor Viene el tiro Y lo van a prender En el plato A Jóter Doslavich El tiro De Norberto Beso A pesar de que La pelota Se moja Al besar el tapete Es preciso A la ubicación De Ángel Chavarín Y lo terminan Poniendo Fuera en el plato Aquí la repetición Del batazo Buena línea Por parte De El batedor Carlos Rivero Pero mejor El brazo Y atacando rápido La pelota Sin miedo Al mal tiro Por parte De El hombre Jardín izquierdo De los leones De Yucatán Norberto Beso Que metió La pelota Justo al guante Del receptor Para que se concrete La otra Así que será Imparable Para Carlos Rivero Y luego Del 7 al 2 Intentando llegar Al plato Van a poner fuera A Jóter Doslavich Fue entonces Amigos Aficionados La parte alta De la primera entrada Con una carrera Para los gravos Que tempranamente Llegaran en el juego Los leones Vendrán a batear Pausa y volvemos Vendrán a batear 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 De regreso para el cierre del primer capítulo Aquí vienen los Leones de Yucatán Con Norberto Ezo, Walter Ibarra y Cristian Adame Si hay oportunidad también tomar a turno Luis el Pepón Juárez Ante los hispanos de Raúl de los Reyes Este pitcher que ya está en el centro del diamante El equipo de los Bramos de León ya decíamos Está en busca de evitar la barrida en esta serie inaugural Por lo contrario el equipo de los Leones de Yucatán Buscando agenciarse los primeros tres aquí en casa Muy bien pues vamos al cierre del primer episodio Decíamos Norberto Ezo viene a batear Entonces con la tanto obligatoria para la serpentina de Raúl de los Reyes Con Obeso Ibarra y Adames Si hay oportunidad veremos a Luis Juárez Que es el cuarto bat y el designado Como ha hecho esta función El de Culiacán-Silenoa durante toda la serie Frente a los Bravos de León Así que por el lado de los Leones de Yucatán También hay movimientos en el line-up Que presenta Luis David Matos el día de hoy Tomando en cuenta que Marco Jaime juega como titular Ayer en la segunda base fue Walter Ibarra Quien hoy juega por la primera colchoneta Y Cristian Adames es movido en el line-up Ayer Adames apareció precisamente Como séptimo en la alineación Hoy aparece como tercero Arriba de Luis Juárez decíamos que es el cuarto tolete del equipo de los Leones de Yucatán Dos bolas y un strike La cuenta para Norberto Beso Estelar De los Naranjeros de Hermosillo Y además formado en las sucursales de los Azulejos de Toronto Por cierto que Norberto Beso primero jugó Liga Mexicana del Pacífico Hice roster con Hermosillo Y luego se fue a sucursales de los Azulejos de Toronto Muchos primeros son firmados para sucursales Y luego debutan ya sea en Liga Mexicana del Pacífico O Liga Mexicana de Béisbol En esta ocasión Norberto Beso primero debutó con los Naranjeros de Hermosillo Y ahí se fue a las sucursales de los Azulejos Y llegaría a jugar Liga Mexicana por primera ocasión en su carrera El año pasado precisamente Fue su primera temporada en Liga Mexicana de Béisbol Llegando hasta la final de este circuito Dos bolas con dos strikes Finados de la pizarra todavía Jesús, perdón Raúl de los Reyes Así intentando eliminar a Norberto Beso En el caso de los Reyes Este fue firmado por el equipo de los Tigres de Detroit En el 2017 Mandado a los 19 años A la sucursal que tienen allí En República Dominicana En esta Liga Ya lo hemos platicado La Liga de Verano en República Dominicana Que es una Liga de Desarrollo que tienen los equipos de grandes ligas De los Reyes para el plato va el Machucón De frente al pitcher sin problemas Este toma la pelota Tira la inicial y completa el lado Así que por la vía de el 1 al 3 Amigos aficionados se va el primero En la tanda y el primero del juego Para los Leones de Yucatán Que vendrán a continuación con Walter Ibarra Y prácticamente le termina quitando el batallí a Norberto Beso Un picheo que se iba hundiendo Y estaba buscando el mismo Norberto Beso El tratar de extender los brazos Pero ya de último momento la pelota se hundió Y ahí fue donde terminó roleteando de frente al pitcher Para que tengamos este primer out Ahora vendrá a tomar turno Walter Ibarra Que lo habíamos visto en el primer juego Cubriendo la antesala ayer En su posición habitual en la intermedia Y hoy jugando la inicial Así que promoviendo en las posiciones Luis David Matos al de Mocorí Que tal vez no lo recordemos Haber jugado primera base con los Leones Pero sí con los nanonjeros del Mocillo Cuando sale el batazo elevado Al jardín de la izquierda Allá se coloca Muy cerca del callejón Entre izquierdo y central Va a llegar Juremi Profar Para quedarse con la esférica Que esté cayendo el out número 2 Con Fly al 7 Ya tenemos dos fuera Y vendrá a continuación Cristian Adames A batear El de Santo Domingo República Dominicana Que ayer hizo su Aparición con los Leones de Yucatán Pegó doblete Y luego anotó Por medio de imparable De Sebastián Valle Que está encendido con el bal Aquí tenemos a Cristian Adames Quien también Se lució a la defensiva Cubriendo la antesala Veremos el día de hoy Que el equipo de los Leones de Yucatán Está utilizando este uniforme En color negro elegante Este uniforme alternativo En el cual muchos aficionados Se han peleado por él En las últimas temporadas Se ha convertido como una tradición Tener este uniforme Para muchos equipos El alternativo color negro Ayer veíamos El de los Diablos Rojos Allí en la frontera Jugando con el uniforme negro Pichó para home Adentro el picheo Tiene que hacerse a un lado Buena velocidad 87 millas Lo que demostró en el brazo Con esa recta Raúl de los Reyes Ceñida para la humanidad De Cristian Adames De Cristian Adames Quien también tiene Gran trayectoria En el béisbol Allá en los Estados Unidos Empezó primero Como muchos Lo hacen Cuando aquí iba Tazo de foul Con el equipo Cuando un equipo lo firma Pues ahí están En República Dominicana Así que El paso obligado Es ir a la academia Y esta Ya decíamos Este circuito de verano Que tienen En República Dominicana Por ahí anduvo Con los Rockies De Colorado 2008 fue cuando lo firman Una temporada De 168 turnos 5 dobletes 44 imparables Para Adames En esa ocasión Va la rola Se tiende El primer avance Imposible A Terdo Slavich No se puede quedar Con la pelota Así que va a ser imparable El primero del juego Para los Leones De Yucatán Y lo va a ser El bat de Cristian Adames Así que imparable Al jardín de la derecha Tenemos hombre en primera Con dos outs En la pizarra Por la impresión Que nos dio El correr De Cristian Adames Parecía que se iba a arriesgar A ir para la intermedia Y desde ayer Ha demostrado Su agresividad Al momento de estar En los senderos Así que ese es un plus También Para este bateador Que ahora la tenemos En inicial Y otro que ha estado Con el power Es Luis Juárez Ya tiene dos juegos Consecutivos Pegando de cuadrangular Veremos ahora En este turno El primero que toma En el tercer juego Así que viene el hombre Que es el consentido De la afición De los leones A tomar turno Por el cajón De los derechos En esta ocasión Con uno en circulación Los dos que habías comentado Andrés Días consecutivos Conectando de cuadrangular Ha sido en solitario Para el oriundo De Culiacán Sinaloa Que aquí se para Por el cajón De los derechos Enfrentar A Raúl De los Reyes Que aquí le pasa El primer lanzamiento En zona mala Raúl de los Reyes Por cierto Decíamos Firmado por los Tigros De Detroit Mandado A la academia Ya en República Dominicana El oriundo De Ciudad Obregón Y a este hombre Ya lo vimos lanzar aquí Con el equipo Del Águila de Veracruz El año pasado Perteneciente A los del Puerto Jarocho Pichó adentro Dos y nada En la Liga Mexicana Del Pacífico Debutó en el 2019 Con el equipo De los Charros de Jalisco Hubo poca actividad Solamente Un juego jugado Fue una apertura De tres entradas Le dieron tres imparables Sin embargo No permitió carrera De los Reyes Para Homo Ahora si le encuentran A la esquina Exterior Para bateador Derecho La cuenta se coloca En dos y uno Deseamos los Bravos de León Hoy con Joyter Doslavich Por la primera Diego Lizárraga Por la segunda Kevin Flores En la tercera Luis Fernando Medina En las paradas cortas Los jardines De izquierda a derecha Con Profar Villarreal Y Robertson Caso de foul Y ahora si la cuenta Se pareja en dos bolas Y dos strides Ya con dos out En la pizarra La cuenta El alagio Beisbolero Señala que presaje El chocolate Aquí hacerlo efectivo Va a tratar De hacer efectivo El alagio Raúl de los Reyes Que terminando Con la alineación De los Bravos de León Termina siendo batería Con Daniel Sánchez Ayer Daniel Sánchez Tuvo descanso Porque Atrás del tom Estuvo Marco Chicuate Hoy Regresa Dani Sánchez Atrás de El plato A la receptoría De los Bravos Dos bolas Dos strides Dos out Esto el pitcher Para el plato Trato de Venir con un pitcher Aparentemente rompiente Slider Y la pelota Nunca le desarrolló Probablemente Debido a la humedad En la pelota No tuvo el agarre Suficiente Para poder hacer El movimiento Que trajera La pelota Que busca hacer Ese Esa diagonal El slider Cayendo En este caso Para Luis Juárez Hacia afuera Pero Reyes ¡Suin! Abanica Le subió a la escalera 86 millas Y lo pasó Con la velocidad Así que Ponche Tirándole Para Luis Felipe Juárez Se fue buscando Barda Y encontró Brisa Cuelga el cero La serpentina De Raúl de los Reyes En cuatro hombres Se fueron Una completa Aquí en el parque De la serpiente Emplumada La pizarra nos dice Los bravos Le ganan a los leones Una carrera por cero Pausa y volvemos ¡Gracias! 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 Aquí viene el equipo De los leones De Yucatán En esta parte alta De la segunda entrada A tomar Ahora A la defensiva Mientras que Los bravos De León Vienen A la ofensiva Ellos Presentan A Kevin Flores Diego Lizárraga Y Daniel Sánchez Ante los disparos De Jake Thompson Los bravos Están ganando Una carrera Contra cero Esto nos va a contar El señor Reggio El Escalante Muy bien Vámonos entonces Al juego de pelota La parte alta De la segunda entrada Bateando los bravos De León Ya lo decía Andrés Con La parte De abajo De la alineación Vamos con Sexto Séptimo Y octavo Kevin Flores Diego Lizárraga Y Daniel Sánchez Si hay oportunidad Veremos a Luis Fernando Medina Que ha tenido Una extraordinaria Labor En las paradas cortas También Kevin Lamas Hizo muy buena labor En los días anteriores Pero hoy Decide Eduardo Arredondo Mover a su gente Le da descanso A Kevin Lamas Y el que toma Su posición Es Diego Lizárraga Así que Mi querida Victoria Hoy A través de Facebook Estamos Transmitiendo A todo el país En un momento más Estaremos platicando Con nuestra compañera Vicky Cuando terminemos Con esta jugada Que sale la rola De FAO Así que la cuenta En dos bolas Y dos strikes Para Kevin Flores El veracruzano Y a un veterano De mil batallas Kevin Flores Lo recordamos Con el topo serrano Haciendo La mancuerna En las paradas cortas Ahora con el equipo De los gravos De León Va el swing Por parte de Flores Descompuesto Buen picheo Por parte de Thompson Y está Quedando de manifiesto Ese picheo Fue imbateable Para el hombre De los gravos De León Está cayendo El primer out Por la vía Del chocolate Ahora sí Victoria Así es Rígel Tenemos muchísimos Comentarios De los aficionados Entre uno En el que nos dice Que un gran agradecimiento A todo el personal De mantenimiento Que pudieron Arreglar el campo Y poder llevar a cabo El juego El día de hoy También tenemos A Santos Chamble Que nos manda Saludos Desde San Francisco California Y nos dice Arriba Leones Así que son muchos Los aficionados Que nos ven Desde diferentes partes De la república Y en otras partes Del mundo Así que si se están Conectando a las transmisiones Pueden mandar sus saludos Porque las vamos a estar leyendo Para que puedan tener Aquí su aparición Muy bien Pues ahora ya está montado En cuenta de cero y dos El batedor en turno Gracias Victoria Aquí está la línea Para que usted se comunique Con nosotros El hombre que batea Es Diego Lizárrega Y yo de Thompson A la esquina de afuera No dice el umpire Tratando de trabajar El Lizárrega Pensando que podía Ir a buscar Esa pelota afuera Sin embargo Fue evidente Para el batedor Que no tenía Por qué ir Tras doña Blanca En esta ocasión 1 y 2 Thompson para Holmes Y la abanica Se puncha Para que caiga El segundo out Otra Otra cae En el box score Para Jake Thompson Con este último picheo Le está funcionando Ese picheo rompiente A Thompson Ahora la víctima Se llama Diego Lizárrega Vendrá a batear Daniel Sánchez A continuación Así que par de enfrentados Par de ponches Ya lleva Un total De tres chocolates De tres anestesias El norteamericano Jake Thompson Así que veremos Ahora el máscara Daniel Sánchez Como ya decías ayer Marco Chicuate Fue el encargado De estar En la receptoría Detrás del plato Así que ahora El mosco redondo Marca La pauta Otra vez De poner A Daniel Sánchez Ahora Que está como octavo En la alineación Pues bien Decíamos en el caso De Thompson Firmado por los Tigres De Detroit Un hombre con mucha perspectiva Sobre todo Porque pintaba Para ser Uno de los mejores prospectos En los Estados Unidos Cuando aquí Thompson Viene para home Valarrola Se tiende El ante esa lista Imposible Gran esfuerzo Por parte de Adames Sin embargo La pelota Pasó Frente a su guante Sacando de la lengua De manera burlona Para internarse Al jardín De la izquierda Así que Dani Sánchez Responde en su reaparición Al line up Así que el imparable Para el máscara Del equipo De los bravos De León Y ahora Con dos outs Vuelve Al ataque El equipo del Bajío Mi querido Andrés La oportunidad De tratar De hacer Mayor la ventaja Que es la mínima La que tienen Hasta el momento Le han encontrado Temprano El picheo A Jake Thompson Aquí lo demuestran Ya con el cuarto imparable Ahí tenemos A corredor Por la inicial Luis Fernando Medina Quien está tomando turno En estos momentos También es uno De los defensivos Del equipo De los bravos De León Que ha sido clave En varias atrapadas En esta serie inaugural El día de ayer Conectó Parting Paradas Va la rola Le hace un extraño Ahí a Marco Jaime Que estaba tratando De filiar A guante volteado Vamos a ver La indicación De nuestro anotador oficial Pero me parece Que el batazo Era muy fuerte Marco Jaime Tiene que llegar Con el guante volteado Sin poder ponerse De frente Para tratar De atrapar A la pelota Y eso será juzgado Seguramente Por el anotador oficial Que está esperando En este momento Que llegue la señal De la repetición Para tomar la decisión Fue un batazo Muy violento De Luis Fernando Medina Ahí como bien decías También le faltó Un poquito más de tiempo A la segunda base Para acomodarse Y tomar la pelota Y tuvo que ingeniárselas Para hacer lo propio Y quedarse con ella Sin embargo Ahí lo vemos La pelota terminó Internándose En el tapete verde En los jardines Así que ya hay corredor En primera Y en segunda Con dos outs Los bravos Pueden hacer Una carrera más Tocando la puerta El equipo de los bravos Para hacer una más Que les pondría Ya la diferencia A dos carreras De distancia De los leones Que Están En esta ocasión Siendo sorprendidos Por la ofensiva De los bravos De león En el juego Número uno Los bravos Lograron timbrar Hasta la novena entrada Cuando vino El cuadrangularte Joyter Doslavic Sobre la humanidad Del recién ingresado Raymond Goodwan Quien es el cerrador Del equipo de los leones De Yucatán Ahora En esta ocasión Los bravos Están Anotando Desde temprano Desde la primera Entrada Hicieron la primera Y están buscando La segunda En entradas Consecutivas Aquí está Jake Thompson De costado Checando al corredor Hacia el platto Picheo picado Buen trabajo Por parte de Ángel Chavarín Metiéndole el pecho A las balas La cuenta Se coloca en dos bolas Y un strike El día de ayer El equipo De los bravos De león Anotaron En la sexta La carrera Que los acercaba A una de diferencia Hay que recordar Que ayer el juego Se decide Porque Hicieron los leones Una en la segunda Una en la tercera Y en la octava Hicieron la del seguro Para terminar Con el juego De pelota A su favor Thompson Otra vez Con el picheo Usted puede observar Como se mueve Esa pelota Cuando viene El latigazo De Jake Thompson Como empieza A rotar Doña Blanca Con ese slider Que le está dando Buenos dividendos Hasta el momento Tres bolas Con un strike La oportunidad Para los bravos De llenar la casa En esta parte alta Del segundo capítulo Hecho para home Va la rola Por segundo Ahora si Se mueve Jaime Toma la pelota Tira la inicial Completa Con el mocor Hualto Y barra Y por la vía 43 Se va dominado Luis Fernando Medina Que estuvo Muy cerca Conseguir mover A su compañero De la segunda Así que por la vía 43 Amigos Cayó el tercer out En cuatro hombres Se van los bravos De león Y cuelga el cero La serpentina De el derecho Jake Thompson Después de una y media De juego La pizarra Nos dice Al frente El equipo De los bravos Una carrera Por cero Pausa Y volvemos Sonido De la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo que pasa es que nos quedamos esperando la decisión al batazo de precisamente Luis Fernando Medina. Que fue el hombre que batió por la segunda y que Marco Jaime batalló para levantar. Y que por cierto ya nos dice nuestro notador oficial que va a ser error toda la vía. Así que será error al batazo de Luis Fernando Medina. Error del 4 y luego Brandon Villarreal se va por la vía 43. ya está corregido entonces andrés amigos vía 43 se va a brandon villarreal y luis fernando medina ya la anotación oficial lo marca como error balbatazo al callejón entre jardín derecho y jardín central la pelota mira al fondo del parque doblando por la primera va a llegar quieto a la segunda el black panther yadir drake corrió la milla en los jardineros buscando llegarle a la pelota ésta se fue al pie de la barda y como repetimos andrés el campo está un poco suelto y los jardineros van cuidando también la integridad a la hora de ir por la pelota van bajando la velocidad también las bases cuando se corren porque hay que recordar que no se alcanzó nos ganó la lluvia no se alcanzó a poner la lona de protección y hubo que cambiar buena parte de esta tierra así que si ustedes ven que de repente los peloteros corren con desconfianza por esa zona es porque anda suelta la la tierra del parque culcan y vale la pena mencionar mi querido andrés el gran trabajo que hizo la gente de mantenimiento toque de bola baja el pitcher tira la inicial y completela así que de esta forma amigos aficionados está cayendo el primero pero el toque de sacrificio es adecuado y manda hasta la tercera a yadir drake la carrera potencial del empate corre a 90 pies de la registradora se sacrifica por el equipo entonces él bateador de los leones de yucatán estamos hablando de ramón torres recién llegado a las fieras así que tenemos hombre por tercera mi querido andrés y estábamos mencionando antes del toque de bola el buen trabajo que hizo la gente de mantenimiento con el estadio porque en verdad a todos nos sorprendió la cantidad de agua que lleva que si ese es uno de los mejores staff en la liga mexicana y aquí lo demostraron porque por la cantidad de agua y sobre todo el cómo llegó al parque culcan era casi imposible rola la primera del tiro es una línea por parte de todos la bicha el guante del receptor y ponen fuera yadir drake parecía que lo amarrado primero tardos la bich sin embargo se dio cuenta que drake nunca dejó de correr al pentágono sacó esa línea al mascotín del receptor sánchez y éste tocó y esperó prácticamente ya directa usted la repetición como termina siendo esperado el cubano eso permite que en bola ocupado jugado de selección llegue a la inicial ángel chavarín quien se estrena también como melenudo y el turno será para marco tulio jaime en la jugada es un poco compleja porque prácticamente al contacto de la pelota termina saliendo la de rey desde la esquina caliente y pues ver la el hubiera que hubiera pasado se hubiera aguantado la de rey toque tratando de sorprender ahí marco jaime sin embargo muy atento le salió largo el toque sin problemas llegó diego lizárraga tomó la pelota y tiró el inicial para completar el auto entonces por la vía 43 se va dominado el último bateador de esta entrada marco jaime entrega el auto número 3 y nosotros le decimos que a pesar del doblete de yadir drake no se le hace daño a la serpentina de raúl de los reyes que está tirando hasta el momento un muy buen juego de pelotas se han ido ya dos completas la pizarra nos dice al frente de los gravos una por cero volvemos y Bien, estamos de regreso al Parque de Pelota Gracias por seguir con nosotros Otra vez extendiendo el saludo A la afición de Los Bravos de León A través de TV4 Guanajuato Y saludando a nuestros colegas Mi querido Andrés, a Celso García Y Chanel y Guzmán Que es el tándem que lleva la transmisión Y las emociones del rey de los deportes En el estadio TV4 Y por otro lado también a la gente de Facebook Facebook Live de la Liga Mexicana de Béisbol Ahí también Transmitiendo La página de Leones de Yucatán Y a toda nuestra gente de Home Run TV y IM Sports Saliendo en vivo Desde el Parque de la Serpiente Emplumada Vámonos con la parte alta de la tercera entrada Viene mi compañero Con la narración Andrés Novello Basulto Adelante Gracias mi estimado Rígel Aficionados Estamos en la parte alta De la tercera entrada Aquí vienen Los Bravos de León A tomar su turno al bat Así que Chris Robertson Está en la caja de bateo Él le conectó doblete Y terminó anotando hasta el momento La única carrera del encuentro Eso fue en el primer episodio Tiene hacia el plato Thompson No se puede quedar con ella Chavarín de hecho le hace la indicación De que se cruzaron con la seña Porque No fue un disparo arrastrado Complicado Sino Iba directo Al receptor Por cierto Saludos a toda la gente Ya lo decían A todas las partes De El país Y de Estados Unidos Sí Andrés Son varios los aficionados Que se están conectando A la transmisión Tenemos saludos De Oscar Soberanes De la Ciudad de México También A Dianeli Puck Desde Valladolid Desde Pisté Desde Playa del Carmen También tenemos Desde Oakland Y también muchas partes Del mundo Que nos están escuchando Y se están reportando En la transmisión Ciertos saludos Hasta La 96 La banda de la 96 Si nos comentan Batazo elevado La está buscando El tercero Va a ser la busca El parador en corto La busca el jardinero izquierdo ¿Quién la pide? ¿Quién la tiene? Es el jardinero izquierdo Norberto Beso En terreno bueno Que termina pegando el grito Y le llega la pelota Para que tengamos El primer out Un batazo Sumamente complicado Parecía que iba a picar Entre tres Pero al final de cuentas Norberto Beso Tuvo que correr la milla Para llegarle a la pelota Cerca de la raya De Fairball Termina capturando Para que ahora venga Juremi Profar Así que viene el curaceleño Que decíamos ayer Se estrenó Y ahora va el batazo En el jardín izquierdo Mi querido Andrés Batazo en el jardín izquierdo Central La pelota se queda En el guante De Norberto Beso Parecía también Que se iba Hasta lo más profundo Del parque Kukulcán Pero otra vez Prende la motocicleta Beso Y le llega la pelota Para evitar La catástrofe Este bateador Ha demostrado poder Pero los leones De Yucatán Han demostrado Fildeo Ha sido muy parecido Al batazo Que observamos De Profar El día de ayer Por allá Y fue el doblete Más o menos Un poco más cargado Hacia el jardín central Que inclusive JJ Aguilar Trató de llegar A la pelota Y estuvo a nada De poder hacerlo Sin embargo De un bote Fue contra la barda Ahora Muy bueno El recorrido Por parte de Norberto Beso No es fácil Tomando en cuenta Que el campo Está en las condiciones Que sabemos Después de la lluvia Es cierto Que has hecho Un gran trabajo Pero no deja De estar Suelta a la tierra Y aún así La gran jugada De Norberto Beso Corriendo la milla Y llegando a tiempo A la pelota Y dos ocasiones Termina Poniéndole el nitro Para llegar A la esférica Y lo termina Con siguiendo Beso Que demuestra La cobertura De terreno Que tiene En los jardines Por otro lado Jake Thompson Siendo respaldado Su picheo Por la defensiva Aquí viene Hacia el plato Batazo de Fauna Hacia atrás Y ya tiene Al bateador Joyter Doslavic En cuenta De una bola Con dos strikes De hecho Eso es importantísimo Cuando tú Como pitcher Te vas a hacer Una carrera Y luego ves Que tu ofensiva Empieza a revolverse Y hacer lo posible Porque no Siga habiendo Más daño Eso te da confianza Para seguir Haciendo tu labor Monticular Como lo ha hecho Jake Thompson Hasta el momento En esta circunstancia Del juego Donde Pues Thompson Aparece Como En la rotación De los leones De Yucatán Como tercero En la rotación Esperando Para ver actividad Cuando quiere jugar Le tira Con todo No encuentra nada Por la vía del ponche Se va dominado Tardoslavic Entregando El tercer out Así que Por primera ocasión En el juego Jake Thompson Se va Con los bateores Dominados De 1 2 Y 3 Después de Dos entradas Y media De juego La pizarra Indica Que los bravos Le están ganando A los leones De Yucatán Una carrera Contra cero Tardoslavic 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 Cierre del tercer episodio Aquí vienen los leones De Yucatán A batear Con José Juan Aguilar Norberto Beso Y Walter Ibarra Estos Ante Raúl De los Reyes Que hasta el momento Solo ha permitido Par de imparables En dos entradas Lanzadas De esos par de imparables Uno de ellos Fue doblete De Yadid Drake Sin embargo A pesar de ello No le han podido Anotar carrera Buscará Seguir limitando A los leones De Yucatán Esto va En la voz De Rígel Escalante Gracias Andrés Vámonos entonces Con la parte baja De la tercera entrada Conclusión Del primer tercio Del juego En esta ocasión Bateando los leones De Yucatán Que están abajo Por una carrera En este primer tercio Decíamos Del encuentro Donde los bravos De León Ya acumulan Un total De cuatro imparables Cuatro imparables Para los bravos Dos para los leones De Yucatán En esta ocasión Bateando JJ Aguilar El encargado De abrir esta tanda Y cerrar Por cierto La primera ocasión El line up Que manda Luis David Matos El borico A un ex león De Yucatán Por cierto Pichó a la esquina De afuera El jaloncito Por parte De Dani Sánchez No dice el Ampire La cuenta Se coloca En una bola Y un strike Por cierto Amigos aficionados Que ayer hubo actividad En la liga mexicana De béisbol Donde El equipo De los piratas De Campeche Terminó cayendo Cuatro carreras Por dos Frente a los tigres De Quintana Roo Con la victoria Para Terence Marine La derrota Para Daniel Flores Cuando aquí se le batazo Por tercera Jalado demasiado La pelota de Faul Y eso coloca La cuenta En uno y dos Y el salvamento Número uno De la campaña Para Wander Floranus Quien es el hombre Que se lleva El salvamento Entonces el cura saleño Floranus Que llegó la temporada Pasada Para los tigres Ya tiene su primer Salvamento Y con esto Los tigres De Quintana Roo Que están jugando De manera provisional En el hermano Cerdán de Puebla Donde alguna vez Fue su casa Se quedan con la serie Machucón Que sale de Faul Se mantiene con vida Entonces el de Marabatío Michoacán En otro resultado Otra vez Juego de mucho Carreraje Mi querido Andrés Allá En la verde Antequera De Oaxaca El equipo De Los Olvecas De Tabasco Terminan ganando Por la mínima 11 carreras A 10 En un juego De volteretas Así como lo fue El juego inaugural El día viernes Picheó para con cuidado Cerca de la humanidad De JJ Aguilar Que tiene que hacerse A un lado Porque la pelota Le pasó Zumbando la cara Así que la cuenta Ahora en dos bolas Con dos strikes Para el jardinero central Del equipo Melenudo En el caso De Tabasco Pues termina Asegurando Serie de visita En este inicio De temporada En el parque Eduardo Vasconcelos De la verde Antequera Y así tendrán En la anterior Ocasión Ayer en la primera Entrada Del 1 al 3 Precisamente Y parecía Por un momento Que Joitard Oslavitz Se había adelantado En pasarle la pelota Al lanzador Sin embargo Terminó En buen tiempo Para llegar A la primera Conchoneta Y completar el auto Así que por segunda ocasión Se abre el line up Del equipo Leones de Yucatán Con Norberto Beso Que en el primer turno Que tuvo Como en este encuentro Pues el lanzador Raúl de los Reyes Logró encontrar La manera De como dominarlo Con puro picheo bajo Veremos Y le termina Resetando La misma 2 Pues viene Norberto Beso Que es un hombre Andrés Que muchos Muchos Niños Lo siguen Le buscan El autógrafo A Norberto Beso Y él Generalmente Le da tiempo Para recibirlos Platicar con ellos Y platicando en corto Con él Nos ha comentado De que Pues si es una responsabilidad Que te siga Tanto niño Porque Tienes que Ser un buen ejemplo Para ellos Como deportistas Albatazo De faul Y es que La afición De Yucatán Tiende a ser Muy cercana Con sus jugadores Si así es Muchos de los Jugadores Que Hoy por hoy Son ídolos Inclusive Que ya Inclusive Están en Inactivo En la liga mexicana De béisbol Es por eso De Ibarra Y lo que Y lo que dices Es muy cierto Andrés Porque Recordarás Cuanta gente Independientemente De inspiración Para ser jugadores Profesionales Cuanta gente No hemos Platicado Que O ves en redes Sociales Que recuerdan A jugadores De antaño Como Ray Torres Como Mercedes Esquer Como JJ Pacho Gente que dejó Huella En su paso Por los leones De Yucatán Siendo siempre Muy atentos Con los aficionados Y en tiempo moderno Pues ya lo decías Luis Borges Está Morejón Que también Tiene mucho Arrastre Con la fanaticada El mismo Oscar Rivera Con esa Esa gran hazaña Jesse Castillo En su momento Sí, no Jesse Castillo Aquí es un héroe Claro Y esa Y esa facilidad De hablar con el pelotero Por parte de De la gente Que viene al estadio Pues se ve recompensada Con el cariño De los aficionados La cuenta en una bola Y una strike Entonces Para el hombre Que batea Walter Ibarra Hoy cubriendo La primera colchoneta En una posición Que en la pretemporada Con el equipo De los naranjeros De Hermosillo Estuvo cubriendo La inicial En la pretemporada Y eso Pues bueno Parece que es una posición Que también puede jugar El utility Porque se ha convertido En un jugador Sumamente importante Puede jugar segunda Puede jugar tercera Puede jugar primera Es ambidiestro Ahí va el batazo Al jardín de la izquierda Pone al jardinero Hacia adelante Se tiende Y se queda Con la pelota El cura saleño Yuremi Profar Para robarle El imparable A Walter Ibarra Gran jugada Defensiva Por parte Del jardinero izquierdo De los bravos De León Y con Fly Al 7 Y una jugada De asterisco Nosotros le decimos Ve usted la repetición Sensacional Como se desliza Está cayendo El tercer out Se han ido Tres completas La pizarra nos dice Los bravos de León Están al frente Una por cero Pausa y volvemos La pizarra nos dice La pizarra nos dice La pizarra nos dice El turno al bate El equipo De los bravos De León Parte alta De la cuarta entrada Y esto va En la voz De Rígel Escalante Gracias Andrés Entonces Cuarta entrada Apertura Iniciamos El segundo tercio Del juego Por cierto Amigos que nos siguen En otras plazas También pueden participar Con nosotros De Pues los jugadores En sus plazas Que más llaman la atención Que más conviven Con El aficionado Que se dan tiempo Para platicar con ellos Si no tan solo jugadores Por ahí Te acordarás Lino Rivera Sin duda alguna Es un hombre Que dejó huella Aquí en Yucatán Batazo Muy elevado Corto Al jardín de la derecha Yadir Drake Tanto tiempo Se mantuvo la pelota En el aire Que Drake Pasito a pasito Casi llega al filo Del abanico Para quedarse con la pelota Y está consiguiendo El out Número uno Así que Se va dominado El primero en la tanda Para los bravos Se trata de Carlos Rivero Con Fly Corto al jardín De la derecha Fly al nueve Usted que anota Ya tenemos uno fuera Y vendrá a continuación Entonces el velacruzano Kevin Flores Si Retomando la plática Lino Rivera Aquí Carlos Paz Que sin duda Es un gran referente Leonel Aldama Leonel Coronel Aldama Referentes de los 80's 90's De los leones de Yucatán Y sobre todo Más con Leonel Coronel Aldama Y con Carlos Paz Porque se dedicaron Mucho tiempo A estar en el béisbol local Y eso hizo Que la gente También Se vaya Sobre de ellos Cada que llegaba En un campo Muy bien La cuenta en una bola Y un strike Entonces para Flores Que aquí le tira Con todo Le termina tocando La pelota Con la punta del back Y esta es estrella Contra la humanidad De Kevin Flores 1 y 2 Lo tiene montado Jake Thompson Thompson Que Está buscando Otra vez Salir de 1 2 y 3 Solo lo ha hecho En la tercera entrada En las demás Se le ha indigestado El equipo de los grados Siguiendo con los Otros frentes También Laredo Le pegó a Monterrey Tres carreras por una Ayer En el Palacio Sultán En el Parque Monterrey Pichoque se queda abajo Por cierto Que hay que acostumbrarse Al nuevo Nombre del estadio El estadio Móvil Super Pero para todos Creo que va a ser muy difícil Dejar de decirle El Palacio Sultán Cuanto tiempo Con esa referencia Swing Abanica El picheo Le quitó velocidad En esta ocasión Y se puncha Kevin Flores Se está cayendo El out Número 2 Por la vía Del chocolate Veremos ya Dos fuera Andrés Y viene a continuación Diego Lizarra Quien hoy cubre La segunda colchoneta Y aquí Diego Lizarra De la gente Joven Del equipo De los bravos De León Que le está dando Pues jugada En este tercer juego El Mosco Redondo Apenas 22 años Con 240 días El de Tecuala México Que está En el cajón De los zurdos Y fíjate que Él debutó En el 2019 Con estos bravos De León Y también está Ya con experiencia En la liga de invierno Así que la cuenta De una bola Sin strike Para el segunda base De los bravos Aquí haciendo el swing Buscando varda Estos jóvenes Que empiezan A tener oportunidad Con los diferentes Equipos De la liga mexicana Y que Pues obviamente Entre más Béisbol haya Pues más Se requieren De los servicios De los peloteros Que están empezando En su carrera Lanzamiento Para el home Va el batazo Elevado La pelota Sale de fao La cuenta Está en una bola Con dos strikes Continuando con Este recorrido Por las demás plazas También en Guadalajara O mejor dicho En Aguas Calientes Los rieleros Dan cuenta De los mariachis Por segunda noche Consecutiva Ahora cinco carreras Por cuatro Este lanzador Para el plato Se queda Entonces En sola mala Dos bolas Con dos strikes Decíamos La victoria Para Ernesto Zaragoza Ese Resultado Lo vimos ayer Ya como Juego concluido Dos bolas Y dos strikes Thompson Pichó para home Va la rola El machucón Por primera Va buscando La Ibarra Toma la pelota Pisa la inicial Y cayó el out Así que por la vía Treinta y tres Amigos aficionados O al tres Sin asistencia Está cayendo el out Número tres Y Thompson Vuelve a hacerlo En uno Dos y tres ¿Qué pasó Tan chevere Se va a la parte Alta de la cuarta Entrada Ya caminaron Tres y media Aquí en el parque Vulcán La pizarra nos dice Al frente Los bravos Por la mínima Una carrera Por ser Y una por cero Y una por cero Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yadir Drake. Gracias. de esta manera. Gracias. 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 Andrés. noveno. 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 Y le termina llegando a la pelota. Un batazo que parecía salido indigestado al cubano. Pero termina pegándose a la franja de advertencia. Ahí levantó su guante. Y está cayendo el primer aor. Aquí vemos la repetición de la jugada con este Flae. Entrega el primer tercio Daniel Sánchez. Y ahora viene a tomar su turno el bat Luis Fernando Medina. Para nada sencillo el batazo. Porque se le fue alejando de la posición que tenía originalmente el cubano. E incluso tiene. Ni siquiera le da chance de levantar el guante. Termina poniendo el guante como canasta. Para poder llevarse la pelota. Eso sí. Hay que darle todo el mérito del mundo. Porque nunca perdió de vista. A pesar de que la barda se acercaba. No quedó tan cerca. Pero siempre empieza a hacerte mosca la barda. Y él a pesar de eso nunca perdió de vista la pelota. Y eso le permitió hacer la gran atrapada. Sí. Ahí tuvo que jugar también con la precaución. Para evitar primero chocar con la barda. Y segundo deslizarse de más. En el terreno. Que la barda está acolchonada. Pero en la zona donde estaba Yadir Drake. Hay unas. O donde fue a capturar la pelota. Hay unos pequeños pantallas. Por decirlo de alguna manera. De manera horizontal. Donde se anima a parte del encuentro. Y ahí hay como una reja. No hay nada que acolchone la barda. Así que pudo haber sido doloroso. De haberse impactado con la misma. Batazo elevado. Va para el jardín de la derecha. Pero esta se abre al terreno de Faul. Y a propósito de ayer. Lo que le pasó a Carlos Rivero. Con el rolling a la inicial. Que lo terminó por sacar del juego. Porque la pelota le impactó en el rostro. Hoy le pasó algo similar a Italo Mota. Nada más que él sí fue un poco más grave la situación. Con Batazo. Que le terminó dando casi de lleno. En el rostro. Y tuvo que ser retirado. Batazo elevado por la primera base. Esta se abre al terreno de Faul. Termina en las gradas. En una muy buena entrada. También en el parque Culcan. El día de hoy. Y retomando. Italo Mota jugando con los piratas de Campeche. A Batazo. Ahí de los tigres de Quintana Roo. Que están jugando en el hermano Cerdán. Como su casa sede. Mientras se resuelve la situación. Del Beto Ávila de Cancún. Y pues Italo Mota tuvo que salir. Le tira con todo. No encuentra nada. Por la vía del ponche se va dominado. Luis Fernando Medina. Para que tengamos el segundo out. Vean la repetición. Un lanzamiento. En el cual se iba hundiendo. Conforme llegaba hacia el pentágono. Y con esto. Se va dominado. Fernando Medina. Y ahora. Abre por tercera ocasión. El line up. Brandon Villarreal. Y un Jake Thompson. Que ha estado bastante sólido. A lo largo del juego. Ya lleva seis ponches. Que así. Que no estaría nada fácil. Andrés. Sí. Al igual que. Johanna Negri. En su primera aparición. Y es por eso. Que los pitchers. Ya tienen la confianza. Y por eso. Son los tres primeros. Que están en la rotación. De abridores. Ya para el rol. Y de hecho. Parece ser. Me atrevo a decir. Que es. La mejor rotación abridora. De la liga mexicana. Así es. Durante ya. Johanna Negri. Durante varias temporadas. Y Jake Thompson. Desde el año pasado. Que se agrega. Ha sido una pieza clave. Para los leones de Yucatán. Y ha demostrado el poder. Y la gran. Clave. Que es. Este. Como su picheo. En el equipo. Si es. Teniendo la marca. De la casa. Que es el picheo. Brandon Villarreal. En la caja de bateo. Cuenta de dos bolas. Sin strike. Aquí viene hacia el plato. Le marcaron el primer bueno. Hoy los umpires. Los umpires. Que están. Haciendo. Y aplicando la justicia. Son. Jesús López. Está atrás de home. Manuel Carrillo. Por la primera. En la segunda. Lamberto Zavala. Y por la esquina caliente. Eric León. Suelta hacia el plato. Disparo rompiente. Que se termina hundiendo. Buen manejo. Por parte de. Ángel Chavarín. Aunque no hay gente. En las bases. Haciendo el mascoteo. Partinente. Tres y uno. La cuenta. Para bateador derecho. Llena hacia el plato. Por todo el centro. Valiente. Jake Thompson. Lo lleva a la cuenta máxima. De tres bolas. Con dos strikes. Y dos outs. Todo lo que se parezca. Va a tratar de hacerle el swing. Brandon Villarreal. Se pone de acuerdo con Chavarín. Viene hacia el plato. Batazo. La pelota va a partir en dos. El llamante. Va a seguir rumbo al jardín del medio. Y va a concretar el imparable sencillo. Para Brandon Villarreal. Quien ya se está colocando en la primera colchoneta. Fue un batazo. Que pasó muy lejos del parador en corto. Quedó muy cerquita a la segunda colchoneta. Así que ahora ya conectan el quinto imparable. Los bravos. Victoria. Y ahora. Le toca turno a Chris Roberts. Así es Andrés. Y también comentar. Los empires. Que no solo están ahorita en la legalidad del juego. Sino antes. Que ya. La demora que tuvimos. Estuvieron en la supervisión del campo. Ver que todas las zonas. Estén en las condiciones. Más adecuadas. Posibles. Para poder. Dar el inicio. Así que es un gran trabajo. A todo el equipo. Que está haciendo. Ya mencionamos. El de mantenimiento. Para poder llevar a cabo. Esta transmisión. Así es. El equipo de mantenimiento. Que apenas cayó. La primera gota de lluvia. Se pusieron a trabajar. En el terreno de juego. Una lluvia. Que vino. Con muchísimo. Muchísimo. Viento. Y aparte. Muchísima agua. Porque no llovió. Por. Un lapso. Amplio. Fueron. Escasos. Veinte minutos. Quizá. Pero trajo. Consigo. Mucha agua. Y mucho viento. Ahí se la tuvieron. Que ingeniar. Los famosos. Perros negros. Batazo. Por la segunda base. Ahí la toma. El intermedio. Lista. Gira para la inicial. Y se acabó. La amenaza. De los bravos. Se conecta un imparable. Se queda uno. En los senderos. Sin embargo. Después de cuatro entradas. Y medio de juego. La pizarra indica. Que bravos. Le está ganando. Una por cero. A los leones. De Yucatán. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La regreso para el cierre del quinto episodio. Aquí viene el equipo de los Leones de Yucatán a tomar su turno al VAR. Y esto nos va a decir Rígel Escalate. Gracias Andrés. Así que vámonos a esta parte baja de la quinta entrada. Hasta el momento navegando por aguas tranquilas a Raúl de los Reyes. Que decíamos el año pasado estuvo con el equipo de Veracruz. En el circuito de béisbol de la Liga Mexicana. Y tiró en este parque. Perfectamente lo recordamos a... De los Reyes que viene a enfrentar a Torres. Ahora les damos los pormenores de lo que fue la actuación de los Reyes en el 2021. Con el equipo del Águila de Veracruz. Así que la cuenta va a empezar para Ramón Torres. Este último picheo fue bajo. La cuenta en una bola sin strike. Después de Torres veremos a Ángel Chavarín. Si hay oportunidad a Marco Jaime Chavarín. Que estará buscando su primer imparable vestido de fiera. Listo el lanzador. Para el plato va la rola. Imposible para el segunda base. Se tendió y le pasó a milímetros del guante. Y eso permite que llegue a la inicial. Entonces Ramón Torres con el imparable hit. Al 9. Usted que anota. Está corriendo por la inicial. Al dominicano. Y el turno será para Ángel Chavarín. Que vendrá a ocupar su lugar en el cajón de los zurdos. Si fue un batazo sumamente complicado. Y va a ser una gran atrapada para el intermedialista Diego Lizárraga. Así que ahora Ramón Torres se pone en los senderos. Y él le representa la carrera del empate. Veremos qué hace ahora Ángel Chavarín. Prácticamente con este marcador. Todos los corredores o todos los bateadores que se pongan en circulación. Representan la carrera del empate. Así que es presión para el equipo de los bravos de León. Viene entonces Chavarín en el cajón de los zurdos esperando el picheo de De los Reyes. Aquí viene el derecho para el plato. El primer picheo Chavarín saca batazo al jardín izquierdo. Échase adelante el jardinero. Ahora la pelota va de retache contra la barda. Doblando por la primera Chavarín va a llegar quieto a la intermedia. Terminaron bañando al jardinero izquierdo de los bravos de León. Cuando quiso componer el recorrido le fue imposible. Aquí la repetición. Piñatero el batazo por parte de Chavarín. Y la pelota directo contra la barda. Era imposible para el curazaleño Profar llegar a esa pelota. La barda bastante bien la corrió. Y también hay que decirlo. La barda le dio un muy buen bote de frente. La pudo tomar como si filiar una rola para venir con el tiro al cuadro. Y evitar que desde tercera Ramón Torres. Que había llegado con un imparable al jardín derecho. A la primera colchoneta pudiera irse a tierra prometida. Así que los Leones de Yucatán atacan y en serio. En la parte baja de la quinta entrada. Dos en circulación. Los dos están en posición de anotar. Y la oportunidad vendrá para Marco Tulio Jaime. De hacer daño a la serpentina de Raúl de los Reyes. Fue un batazo bien colocado. Pero también otra vez el viento siendo factor. Y en el parque Kukulcán. Aquí parecía que ya estaba dominado Yuremi Profar. De hecho ya se estaba colocando debajo de la pelota. Hasta que vio que esta lo iba a pasar. Y como bien dices. El rebote le termina haciendo el favor al jardinero. Para meter rápido el tiro hacia el diamante. Y evitar también que el corredor que estaba ya por la tercera Ramón Torres. Se vaya hasta tierra prometida. Ya estaba doblando. Se iba a encarrilar. Pero ahí le aplicaron los frenos por parte del coach de la tercera. Y así los Leones de Yucatán todavía no anotan. Pero ya están al acecho de llegar con la carrera número uno. Y emparejar el marcador. Veremos cuál es la indicación ahora para Marco Tulio Jaime en el cajón de bate. Enfrentando a los Reyes todo el cuadro. Está jugando adentro. Primer picheo. Se embarca con el primer lanzamiento. La busca en lo corto del jardín izquierdo. El paracorto se queda con la pelota. Lució ansioso aquí. Marco Tulio Jaime se metió con ese picheo. Al primer lanzamiento trató de sorprender. Y está fallando en esta oportunidad. Siguen esperando el batazo por turno. Entonces Chavarín y Torres. Marco Jaime se va dominado con Fly al seis. Tenemos uno fuera y vendrá a continuación JJ Aguilar. Al primer picheo le gustó a Marco Tulio Jaime. Y ahora presentando. Usted lo puede escuchar con el audio ambiente. Están presentando a José Juan Aguilar para tomar su turno al bate. El número dos. Y la gente una aguación completa en todo el estadio. El parque de Cujulcán. Saben que José Juan Aguilar es uno de los jugadores más queridos. Pero sobre todo jugador de la hora cero. Generalmente responde JJ Aguilar. Que suele hacer turnos muy interesantes. Muy disciplinados. Es una de las grandes ventajas que tiene José Juan Aguilar. Que aquí está parado en el cajón de los derechos. Recordar que José Juan Aguilar durante mucho tiempo. Fue de lo más. De lo que presentaba el equipo de los Broncos de Reynosa. Que era más importante. Con más reflector para los equipos que querían hacer un cambio con el equipo de Reynosa. En aquel momento cuando estaba también el pitcher Jesús Castillo Ripalda. También otro de los que llenaban el ojo para tratar de hacer un cambio. Sin embargo al final de cuentas. Terminó llegando con los Leones de Yucatán. Rígel y también podemos destacar que es un jugador muy paciente. Espera el lanzamiento correcto. Y eso es lo que lo ha llevado a ser muy oportuno. Buscar la oportunidad exacta para poder colocar un batazo. Que dé la diferencia en las jugadas bien apretadas. Gran rango de fildeo también. Aquí le van a marcar el segundo strike. Casi nunca lo hemos visto reclamar. Aguilar es muy controlado de sí mismo. En este caso el cuadro sigue jugando adentro. Mientras empieza Raúl de los Reyes a labrar un escape como el de Houdini. En una trampa que parecía infranquiable. Está buscándole por todos lados salir del problema. Ya lo tiene montado en cuenta de una bola y dos strikes. Siguiente disparo importante para el plato batazo de Aguilar. Jalado a la malla de contención. Que protege al público allá por la tercera colchoneta. A lo duro la pelota es el de Marabatío. Sin embargo esta fue directa a la malla. Así que la cuenta se coloca en una bola. O continúa en una bola y dos strikes. Usted puede ver como el segunda base prácticamente está montado en la grama. Diego Lizarraga en segunda y Juyter dos Lavics. Dejando un hueco importante entre su humanidad y la primera. Más pegado a la raya entonces el tercero a base. Kevin Flores y Luis Fernando Medina. Justo en medio de las paradas cortas. Cerca del filo de la grama interior. No dice el umpire. Y Cheo ceñido dos bolas con dos strikes. Momento del juego importante. Aquí el equipo de los Leones de Yucatán buscando romper el cero. Y de una vez tomar el comando del juego. Hay buena velocidad en los senderos con Ángel Chavarín. Que es un catcher joven. Obviamente Torres está a 90 pies de la registradora. De la rosa para el plato. ¡Sí! La abanica lo retocó en la recta alta. Y salió avante entonces de los Reyes. Gran lanzamiento por parte de este último. Lo pasó con la velocidad. Hizo estragos en el bateo de JJ Aguilar. Le gustó ese picheo. Y es que Andrés cuando ves una recta alta. Si viene en zona de bateo generalmente la puedes alejar. Que es lo que estaba buscando Aguilar. Sin embargo aquí no le vio la piedra al lanzador. Y está consiguiendo el segundo. El segundo auto al entrar. Sí son con las que mayormente se van de cuadrangular. Y cuadrangular lejos. Porque viene en una zona donde también el bateor. Pueda hacer un swing un poquito más cómodo y más amplio. Para botar la pelota detrás de la barda. Así que se va en banda José Juan Aguilar. Y ahora Norberto Beso. Representa la última oportunidad. De este episodio número 5. Aquí en verdad lo que hay que prestar atención. Es al temple que ha tenido Raúl de los Reyes. Para pararse en ese montículo. Con gente en posición de anotar. Sin auto en la pizarra. Y estar metiendo el brazo a fondo. Esto todavía no termina. Pero lo que ha hecho hasta el momento es algo sensacional. Unas bolas sin strike para Norberto Beso. Que va buscando su primer imparable del juego. Y qué clase de imparable sería de conseguirlo. El choque se queda alto. La cuenta en dos. Y nada. En el círculo de espera. Se encuentra Walter Ibarra. Quien hoy aparece cubriendo la primera colchoneta. Para el equipo de los Leones de Yucatán. Norberto Beso. Que hasta el momento. Va de dos nada. El día de ayer. Cuatro oportunidades en blanco también. Y el primer día. En el día inaugural. Dos bases por bola. Un doblete. Y un infil hit. Al lanzador. Lo que tuvo en la jornada inaugural Norberto Beso. Picheo alto y afuera. Batallando ahora con el zurdo. Raúl de los Reyes. Que terminó dominando. A un zurdo. Y a un derecho. El zurdo fue Marco Jaime. Que recordar que puede jugar. O puede batear. En ambos cajones. Y ahora lo hizo con. JJ Aguilar. Que lo pasó por la vía de los strikes. Norberto Beso. En cuenta de tres y nada. Aprieta el público en el parque. Cucuicán. Aquí viene de los Reyes. Adentro el picheo. Cuarta pelota mala. Trotando hacia la primera. Con boleto de libre tránsito. Entonces Norberto Beso. Así que apúntele usted la base por bola. Andrés. Y ahora con el unitario. Repleto de fieras. Viene a batear. El mocoro Walter Ibarra. Ponen la mesa. La mesa ya está lista. Está puesta. Para que Walter Ibarra. Venga a tratar de hacer el contacto. Que ahora. Al tener dos outs. El equipo de los Leones de Yucatán. Al contacto. Todos los corredores. Van a prender la motocicleta. En busca. No solamente de la base que sigue. Sino también. De una adicional. Tiene la casa llena. Y Walter Ibarra. Para el día de hoy. Ha dado par de elevados. Uno de ellos. Un buen findeo. Por parte. De Jurem Profar. Ahí por el jardín de la izquierda. Ahora. La paciencia de los bateadores. Tiene que salir abajo. Sí. Fíjate que. Te deja pensando. Digo. El hubiera. No chiste. Pero te deja pensando. Que hubiera pasado. Si Marco Jaime hubiera sido más paciente. Tomando en cuenta. Que contra el zurdo. Le costó un poco más de trabajo. De hecho. Le pasó los cuatro. Lanzamientos malos. Cuando aquí Walter Ibarra. Aprovechando la situación. De ser ambidiestro. A enfrentar un derecho. Se coloca en el cajón de los zurdos. Listo. De los reyes. Batazo que sale de foul. Directo. El machucón a la zona de. La cueva del equipo de los bravos de León. Y ya se montó. Muy rápido. Abajo en la cuenta. Walter Ibarra. En 0 y 2. Y aquí. Si termina cayendo el lado de la entrada. Hay que brindarle una ovación. De pie. A Raúl de los reyes. Después del gran. Trabajo monticular. Cuando parecía que tenía el lago al cuello. Poco a poco. Moviendo manos y piernas. Logró estabilizarse. 0 con 2. De los reyes. Le piden el picheo alto. La deja pasar. Walter Ibarra. Ya le había dado resultado en una ocasión. Y lo quiso repetir de los reyes. Sin embargo. Ahora el que no muerde y no compra es. Walter. Que se coloca en cuenta de una bola y dos strikes. Buenas entradas Andrés. En los tres juegos de la serie inaugural. Obviamente el primer juego pletórico. Ahora menos gente. Pero han sido muy buenas entradas. Y sobre todo tomando en cuenta que ya era el shish de la temporada de vacaciones. Batazo elevado. Tira la careta. Sánchez buscando la pelota. Está imposible. Y para quienes no saben quién es el shisha. Aquí en Yucatán es el resto. Lo último. De las vacaciones de Semana Santa. En el cual pues muchos están fuera. Muchos están en la playa. Y sobre todo hoy domingo. Que muchos están regresando de la playa. A estas horas. Fue una muy buena entrada. Si hay que recordar amigos. Que aquí en Yucatán la cultura maya está muy arraigada. En la forma de hablar del yucateco de manera convencional. En castellano se usan muchas palabras. De origen maya. De manera regular. Ya estaremos platicando de eso más adelante. La cuenta en una bola y dos strikes. Para el hombre que batea Walter Ibarra. Se salvó en el último lanzamiento que sacó de Favre. Va el batazo de Barra. Al jardín de la derecha. Corre Robertson. La pelota pica de imparable. Dobla la primera carrera. Llega la segunda en los spikes de Chabarín. Y de esta manera los leones de Yucatán le dan la vuelta al juego. Clase de batazo por parte de Ibarra. Oportuno. Con ojos directos donde no podía llegar ni el jardinero derecho. Ni el jardinero central. Y entran las carreras en los spikes de Ramón Torres y Ángel Chabarín. Al frente de los leones de Yucatán. Ahora dos carreras por una Andrés. Es un batazo que pica en frente del jardinero. Como bien dices. Parecía que le podía llegar. Pero al final le cuentas ni queriendo le podía llegar a la pelota. Porque picó justamente en frente de él. Y todos estaban esperando que con ese batazo. Que le pegó muy sólido la pelota. Iba a ser algo más profundo. Y termina muriendo ahí en el tapete verde. Sirve para dos carreras. No solamente la del empate. Sino también la de la vuelta. Ahora los leones de Yucatán tomando el comando de la encuentro. Estaba labrando una salida sensacional ahí Raúl de los Reyes. Sin embargo lo sorprendió con ese batazo. Estuvo abajo cuando viene Cristian Adames a batear el tercer a base. Estuvo abajo en la cuenta. Cero y dos decíamos. Se metió abajo en la cuenta muy rápido. En su turno. Sin embargo fue paciente. Y luego decíamos el zurdo se le había complicado. Cuando aquí Adames saca batazo al jardín derecho. Echa hacia atrás a Chris Robertson. Y cerca de la franja. Advertencia se haga zapa. Y captura para que caiga el lado. Le pegó sólido Cristian Adames. Sin embargo mejor el recorrido del veterano Chris Robertson. Con fly al nueve. Está cayendo el último tercio de esta parte baja de la quinta entrada. Sin embargo con el oportuno de Walter Ibarra. Y las carreras anotadas por Ramón Torres y Ángel Chavarín. Los Leones de Yucatán después de cinco completas dan la vuelta al juego. Y ganan dos carreras por una. Pausa y volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A regreso para la apertura de la sexta entrada. Yucatán, si usted está llegando, ya le dio la vuelta al marcador. Ya está ganando dos carreras contra una. Ahora nos vamos con la crónica. Le rige el escalante cuando los bravos vengan a tomar su turno al bar. Bueno, pues entonces los bravos a tratar de remar contra corriente. Tuvieron la ventaja hasta la quinta entrada en su parte baja. Cuando vino el equipo de los Leones de Yucatán. Con dos outs a hacer las carreras que ya les comentamos. Ahora Thompson, con la ventaja. Empieza a trabajar sobre el tercero en el orden. Del Yuremi Profar, quien es el que viene a tomar turno en el cajón de los derechos. Ya demostró el poder. Por eso el cuadro le juega totalmente abierto. A excepción de Walter Ibarra. Que está jugando cerca. No va la línea grosera. El jardín izquierdo. La pelota de un bound contra la barda. Va a doblar por la primera. Pero le da tan buen bote a Norberto Beso. Salió tan fuerte la pelota. Que le da tan buen bote de regreso de la barda a Norberto Beso. Que no puede llegar a la segunda. Así que será un largo, largo sencillo. Para Yuremi Profar. Que llega ancleado a la inicial. Aquí la repetición. Y es que Profar, desde el día del doblete. Mi querido Andrés. Ha empezado a hacer contactos. Que si bien ha sido víctima del fildeo de los Leones de Yucatán. Ha demostrado el poder que tiene el curazaleño. Y ahora el turno es para Joiter Doslavic. Cuidado con el norteamericano. Sí, que ya también se despachó con Cuadrangular. El primer juego. Enfrente a Gudwan. Así que ahora veremos ante Jake Thompson. Así que Thompson. Tratando de dominar entonces a su compatriota. Terdoslavic. Hombre que ya sabe que es jugar Liga Mexicana de Béisbol. Y hoy Tardoslavic esperando el siguiente lanzamiento por parte de Thompson. El derecho para el plato. Picheo a 88 millas adentro. Tuvo que hacerse a un lado. Entonces Terdoslavic. Decíamos entonces en esta forma de hablar que tiene el yucateco de manera coloquial. Algunas palabras son más famosas que otras. Pues sí. La palabra que decía mi compañero Andrés. El shish es el final. De algo. Va el batazo fuerte. Al jardín derecho. Abre de foul. Ya dio aviso aquí Tardoslavic. En los días anteriores ya demostré el poder. Aquí da aviso a Jake Thompson que tiene que andarse con cuidado. Decíamos y le con solo aquí también de repente Tabasco también se utiliza esa palabra. Tabasco, Campeche, Quintana Roo. Exacto. Parte de Chiapas también. También muy mínima. Pero parte de Chiapas. Haga de cuenta que usted hace su chocolate y ese asiento que queda. Eso es el shish. Aquí la cuenta en una bola y dos strikes. Picheo para home. Se queda abajo y adentro. Por eso Terdoslavic la deja pasar. La cuenta en dos bolas con dos strikes. Así que rápido este juego que ha sido de buena parte de picheo. Porque tanto Thompson después de que fue tocado en la primera entrada. Como D de los Reyes que ha tirado muy buen juego de pelota. Han estado herméticos. No, dice el umpire a la esquina de afuera. Habían trabajado sin problemas y bastante rápido económico el juego de pelota. Hasta esta quinta entrada cuando los Leones de Yucatán armaron la rebelión de dos carreras. Thompson con el picheo va a la rola que abre de foul. Ahora el lanzamiento Andrés rompiente hacia adentro. Tiene que sacar los brazos rápido. En este caso Terdoslavic para no irse en banda y poder ponerle cuando menos de foul para mantenerse con vida. Está tratando de que no le hagas un grande Terdoslavic. Sabe que con esos swings ahorita así como Leones le dio la vuelta al marcador. También el equipo de los Bravos de León lo puede hacer. Exacto. La carrera de la voltereta está ahora en este momento en el plato. ¡Sin abanique el picheo! Le quitó velocidad. Terdoslavic fue a buscarla decidido. Luego se arrepintió. Y ahí es donde Thompson sacó la mejor parte. Poncha Terdoslavic. Y ya tenemos el out número uno. Así que Poncha tirándole. Hay uno fuera. Sigue en primera base. Yuremi Profar. Que no. Pudo avanzar a la segunda. A pesar de que su batazo fue bastante, bastante profundo. Pero de un bote jugó muy bien también Norberto Obeso. Para regresar la pelota al cuadro. Y que a medio camino tomara la decisión Profar de mejor regresarse a la primera colchoneta. Ahora batea el venezolano Carlos Rivero. Y aquí va a venir un momento de toma del saquito de brea. Y por qué se acerca el umpire de segunda. Para ver si se refiere Walter Ibarra a su compañero. Si hay cambios de ideas entre Ibarra y Thompson contará como visita. Por eso es que se le acerca el umpire para ver. Nada más agarras la bolsita de brea. Ok. Perfecto. Apenas te dirijas tú a Thompson. En ese momento levanto la mano y marco una visita. Listo Thompson. Al picheo para el plato. Va el batazo al jardín izquierdo. A correr Norberto Beso que corta la pelota. De otra buena manera de cortar la pelota mi querido Andrés. Por parte de Norberto Beso. Porque la pelota iba buscando la esquina donde hizo 317 pies. Allá al fondo del jardín izquierdo. Pero corta muy bien en el movimiento Norberto Beso. Ve usted la repetición. A la que la pelota no avance al pie de la barda. Y aprovecha para venir con el disparo al cuadro. Así que será otro buen contacto por parte de la batería de los bravos de León. Ahora con Carlos Rivero. Tenemos hombre por primera y por segunda. La carrera del empate. Corre a 180 pies de la registradora. Y Luis Matos dice que va a ser todo para Jake Thompson. Sí. Termina con una muy buena labor monticular. Pero también deja la carrera del empate. Y la del despedido de los bravos de León en el inicial. Así que veremos cómo funciona el relevo del equipo de los Leones de Yucatán. Ahora teniendo una gran responsabilidad con solamente un out. Claro que también se abre la posibilidad de tener la rola para doble play. Así que Luis David Matos también platicando. Allá en corto con la defensiva. Con los jugadores de cuadro. Así que veremos de quién se trata el nuevo lanzador. Por parte del equipo de los Leones de Yucatán. Que viene fresco desde el bullpen. Y también aparte del rebote al que le juega Norberto Beso. El tiro que hace la tercera. Porque en el movimiento mete el tiro a la antesalista. Que llega de manera particular y derecha hacia la base. Muy bien. Pues entonces a esperar al nuevo lanzador. Vamos Victoria. Así es. Vamos a leer algunos de los saludos que estamos teniendo en la transmisión. A Jaime Aguilar que nos dice vamos Leones. Que nos está viendo desde Felipe Carrillo Puerto en Juntana Roo. Hemos tenido bastantes saludos también desde la bella isla de Cozumelo. Un saludo para todas las personas que nos están viendo ahí. Que son muchos aficionados que tienen los Leones de Yucatán. Que deben estar disfrutando como bien decían el shish de las vacaciones. Pero este juego está muy muy emocionante. También tenemos a Iram que nos dice arriba Leones. También tenemos muchos aficionados de los grupos de León. Que también están comentando y se están echando muchas gorras para su equipo también. También tenemos a varios aficionados que nos están saludando en el interior del estado. Para Tecash, para Muna. Que sean enviando sus saludos a la transmisión. Pues generalmente gracias Victoria amigos saludos. Generalmente cuando entra el manager de Bacu en la grúa. En esta ocasión el mismo Luis Matos caminó al centro del diamante para platicar con su pitcher. Y dejarlo darle el voto de confianza. Así que no mandó a Tavo Álvarez. Él personalmente fue así que amigos no hay cambio de pitcher. Sigue Jake Thompson. Esperábamos que se abriera el bullpen del equipo de los Leones de Yucatán. Sin embargo al final de cuentas el mismo manager fue a darle la palmadita en la espalda para decirle vamos ánimo a salir de esta entrada. La cuenta en dos y nada ahora frente a Kevin Flores. Un hombre con mucha experiencia en momentos críticos como este. Thompson para el plato. Swing buscando la barda y encontrando Berisa. La cuenta se coloca en dos bolas. Bienes fly. Así que Thompson está buscando acabar la entrada como de lugar. No sé si la plática tal vez habrá sido preguntarle a Thompson cómo se sentía para continuar con su labor monticular. El derecho para el plato se queda abajo. Y está a punto de llenarse la casa de Braavos. Así las cosas en este juego número 3 que empieza a ser de Tomaidaka. Aprovechando para agradecer el favor de su atención ahora que nos siguen. En esta transmisión que se genera desde el parque Kukulcán Alamo de la Blanca Mérida. A través del Facebook Live de la Liga Mexicana de Béisbol y Leones de Yucatán. Listo Thompson. Pichó para home roll a Cabre de Fab. Ahí muy cerca de la humanidad de Arnaldo Kiko Castro. Y nada más le echó una mirada a la pelota que pasó a su espalda. La cuenta en tres bolas y dos strikes. Buen juego de pelota para acabar la serie entonces en el parque de la serpiente emplumada. Y entre estas dos novenas. Thompson que está llegando a los 88 lanzamientos. Posiblemente por eso Matos le dio un poquito más de aire a esta oportunidad. A esta presentación de Thompson. 88 picheos de los cuales 56 han sido strikes hasta el momento. Esto Thompson viene para el plato. Rola por tercera. La pelota vuelve a abrir de foul. Y la cuenta está llena. 3 y 2. Kevin Flores está sacando ya su quinto picheo. En este turno frente a Thompson. Y después de Kevin Flores. Veremos a Diego Lizárraga que está en el círculo de espera. Hoy jugando la segunda colchoneta. Ocupando el lugar que en los juegos anteriores tuvo Kevin Lamas. Picheo para home. Bajo. Y va hacia la primera entonces. Brotando Kevin Flores. Y ahora sí. Luis Matos sale una segunda visita. Y será un nuevo lanzador. El que tendremos a continuación. Después de que Matos termine de platicar y pedirle la pelota a Jake Thompson. Y los bravos de León Andrés. Después de haber recibido la dura estocada de darle la vuelta al juego a los Leones de Yucatán. Ahora tienen la posibilidad de hacer lo mismo. Y no tan solo por una carrera sino tomar más de ventaja. Así es. Así es. Ahora ya tienen la casa llena. Con solamente un out. Ya decíamos. Al igual que lo mismo que le pasó al equipo de los Leones de Yucatán. Que tenían la casa llena. Y se abría la posibilidad también de que con un out. Podrían sacar la rola para doble play. Lo mismo. En esta situación. A los Leones de Yucatán se les abre la posibilidad de tener una rola para doble play. Pero. Viene un bateador. El día de hoy se va de dos nada. Así que veremos cómo lo terminan por sacar los Leones de Yucatán. Así es Andrés. Y también reconocer el gran aplauso de la afición que le brinda a Jake Thompson. Que ha tenido una gran participación esta noche. Es un jugador bastante querido y que a pesar de las circunstancias es muy apreciado. Así es. Así que ahora. Victoria. Viene Dalton Rodríguez al centro del llamante. Este pitcher de relevo. Que trae Luis David Matos. Que fue también de las cartas fuertes en el 2021. Luego de que había usado el anterior manager. Antes de que llegara Luis David Matos a Dalton Rodríguez como abridor. Vino una pequeña lesión de Dalton. Que lo mantuvo fuera. Estuvo fuera de circulación. Y cuando regresó. Lo hace como parte del relevo. Y le fue muy bien. Fue uno de los mejores relevistas. Al cerrar la temporada 2021 de la Liga Mexicana. Y aquí lo tenemos. Haciendo su aparición Dalton Rodríguez. En este gran encuentro de pelota. El turno será para Dalton Rodríguez. De subirse al centro del diamante. Base por bola para Kevin Flores. En el último lanzamiento de Jake Thompson. Que va a dejar el juego con un total. Ahora les decimos. En cuanto a su labor monticular. Termina dejando el juego. Con cinco entradas y un tercio de labor. Lo que ha caminado Thompson en esta ocasión. No le podemos cerrar el casillero de las carreras. Que hasta el momento es de una. Ha recibido un total de siete imparables. Por parte de los bravos. Su cuadro le ha cometido un error. El de Marco Tulio Jaime. Regaló una base por bola. Y ponchó a siete. Sin recibir cuadrangular hasta el momento. Dalton Rodríguez. Con el primer picheo. En zona de strike. Para Diego Lizárraga. Este jovencito. Que tiene una oportunidad. Inmejorable. De consagrarse aquí. Con los bravos de León. De levantar la mano. Y de pedir. Titularidad. En una. En una casa llena. Y estando abajo. Por una carrera. ¿No? Dice el ampaya. A pesar de que la aguantó ahí. Chavarín. Lo más que pudo. El ampaya principal. No mordió el anzuelo. Así que con una bola. Y un strike. Y bravos. Por todos lados. Por donde voltea. Dalton Rodríguez. Se va a encontrar. Bravos de León. Va el picheo. Buen trabajo. Por parte de Chavarín. La cuenta ahora. En dos bolas. Y un strike. Y tomar en cuenta. Querido Andrés. Que este es el estreno. De. Dalton Rodríguez. En esta temporada. No había lanzado. De los lanzadores. Que han tenido actividad. Hasta el momento. Por los leones. De Yucatán. Antes de este juego. Pues están los abridores. Tanto. Negrín. Como Liz. Cuando aquí viene el picheo. Cruza el plato. No dice el ampaya. Empieza a presionar. A fanaticado de los leones. De Yucatán. Al principal. Jesús López Miller. Así que decíamos. Andrés. Actividad. Cristian Prado. Manuel Chávez. Renín Guduan. En dos ocasiones. En el primer juego. Alex Tobalín. David Gutiérrez. Y los abridores. Negrín. Y Liz. Medio swing. De arrepentido. Y por arrepentido. Les trae completo. Tres. Y dos. La cuenta ahora. Cuenta llena. Tan cerca. Y tan lejos. En el caso. De este joven. Lizárraga. De poder. Traer la carrera. Que está por tercera. Que empate el juego. Sí. Está. A un picheo. Prácticamente. De hacer el contacto con la pelota. Y no solamente traer la del empate. Sino también. La de la voltereta. Aunque también Dalton Rodríguez. Con un picheo. Pueden salir del episodio. Nada. Ni que lo poncha. Amigos aficionados. Se va dominado. Entonces. Lizárraga. Con ese picheo. Vino con la piedra. Dalton Rodríguez. Lo reta con la velocidad. Y sabe. Sale victorioso. En esta ocasión. El hombre que está en el centro del diamante. Ya tiene el segundo out. Un out de oro molido. Pero. Como le pasó a los. A los. A los. Bravos de León. En la entrada anterior. Con dos out. Todavía puede haber. Mucha. Mucha historia que contar. Cuando el turno. Viene a continuación. Para Dani Sánchez. Que se para en el cajón de los derechos. Sí. De hecho. Me parece que estaba esperando. Un rompiente. Ahí. Diego Lizárraga. Y cuando viene. El piedrón. Pues. La deja. Ahí. Tratando de hacerlo. El contacto. Pero se ve. Que estaba esperando. Algo más. Que no era. La recta. Que iba por todo el centro. Por supuesto. Así que. Ya un out. Ve la luz al final del túnel. Dalton Rodríguez. Aunque Daniel Sánchez. Lleva imparable. Y está tomando turno. Así que sigue. El unedario. Repleto. De Bravos. Pichó para home strike. Le van a marcar el primero. A Dani Sánchez. Lo colocan en cuenta. De cero y uno. Ya con dos en la pizarra. Buscando. Dalton Rodríguez. Finiquitar. Esta entrada. Donde ha sido de verdad asediado el picheo de los leones de Yucatán. Ahora el que pide chance a Lampire. Esto Balín. Y ponen las. Los dedos los pone sobre la línea de Cal. Para que se observe mejor las señales. Hoy descansó Sebastián Valle. Rola. Vamos a ver la toma. Ramón Torres. El mismo. Pisa la segunda. Y salen del problema. Así que la bola ocupada para Dani Sánchez. Y el force out en jugada de selección. De esta manera del 6 al 6 pisando la segunda colchoneta. Ramón Torres está consiguiendo colgar el cero junto con los leones de Yucatán y el staff de picheo. Y el gran trabajo por parte del relevista Dalton Rodríguez que coloca las cosas después de 5 y media de juego aún al frente. Los leones de Yucatán. Dos carreras por una. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. Pausa y regresamos. En el sexto capítulo aquí viene un nuevo lanzador por parte de los bravos de León. Se trata de Wilfredo Ramírez que se va a enfrentar a una buena tanda como lo es Luis Juárez, Yadid Breck y Ramón Torres. Mi estimado Rígel salió con banderas desplegadas el picheo de los leones de Yucatán. Podríamos estar platicando que los bravos estarían arriba en el marcador o bien esto estaría empatado. Pero buen relevo por parte de Dalton Rodríguez que se bajó al igual que también Jake Thompson quien logró sacar un importante auto. Así que ahí vemos a Wilfredo Ramírez. Este pitcher que se va a enfrentar ya decíamos a Luis Juárez, Yadid Breck y Ramón Torres. Y si hay oportunidad también a Ángel Chavarín, ellos Luis Juárez buscando el imparable número uno de esta tarde noche. Así que al mismísimo estilo de Houdini, se quitó la camisa de fuerza, rompió los candados o mejor dicho abrió los candados, salió de la caja y pudo respirar aquí en esta ocasión Dalton Rodríguez. Ahora decíamos Wilfredo, el que viene a lanzar Wilfredo Ramírez, el de San Luis Potosí. El derecho viene hacia el plato, primer picheo, jada la pelota el de Juliacán que está buscando. El tercer día consecutivo con cuadrangular, el viernes y el sábado, se despachó con uno en cada día. Así que Ramírez, el nacido en San Luis Potosí, un 12 de marzo del 93, con 29 años de edad, el hombre que danza ahora con la recta de 90 millas, mucha potencia en ese brazo de Ramírez. Aquí lo vemos en pantalla. Este que arrancó su carrera en el 2014 con los broncos de Reynosa, dice el umpire, se queda bajo. Le bajó la velocidad. La recta de 90, le quitó 6 millas a una recta de 82. A lo mejor dicho, un picheo de 82. Lo que termina bajando la velocidad del hombre que está en el centro del diamante. Listo. El derecho viene hacia el plato, el batazo de Juárez jalado por el jardín izquierdo. Inclusive ha abierto de foul desde el inicio. Ha avisado en dos ocasiones que va a jalar la pelota. Y por eso, recordarás, Andrés, que en los primeros turnos de Juárez, los picheos se van a la esquina de afuera, en la esquina de afuera, buscando que si le vas a pegar duro a la pelota, la mandes por banda contraria. No para el lado bueno, porque generalmente huleadores, como el caso de Luis Juárez, tienden a, con mucha facilidad, jalar los picheos adentro y ponerlos en orden. Sí, sobre todo cuando le dieron la transferencia en el segundo turno, cuando buscaban que los lanzamientos, como bien decías, se vayan a su zona de afuera del bateador. Y también ninguno terminó por pasar en la zona de strike para Luis El Pepón Juárez. Ahora, lo ha estado retando Wilfredo Ramírez, lo tiene en cuenta de dos bolas y dos strikes, pero también está demostrando Luis Juárez que está peleando el turno hasta el final. Aún así, vaya afuera o adentro del picheo, le está tratando de hacer el zoom. Muy bien, pues entonces, Juárez aquí tratando de mantenerse con vida en la cuenta de dos bolas y dos strikes. Para Juárez, esta es la tercera ocasión que viene a tomar turno. En este juego de pelota va para el plato, otra línea grosera, ahora la pelota vuelve a salir de foul. Está jalando la pelota por su lado, bueno, ya dio tres avisos. Luis Juárez en esta ocasión, frente a la serpentina de Wilfredo Ramírez. Hombre que empezó su carrera ya en el 2014 con los broncos de Reynosa. En su primera aparición, tiró por seis entradas y dos tercios en aquel 2014. No le fue muy bien, luego fue agarrando callo conforme fue pasando las temporadas. Chuparajón, va el batazo de Juárez, el jardín izquierdo se agazapa. En esta ocasión, Yuremi Profar para quedarse con la pelota y que esté cayendo el out. Número uno, le pegó con la punta del VAT en esta ocasión y por eso la pelota no pudo avanzar más. Ahí está la repetición, además que fue un picheo que también hay que darle su crédito a Wilfredo Ramírez bajito. Por eso no pudo agarrar más altura y más distancia, mi querido hombre. Y fue directo prácticamente a las manos de Yuremi Profar. Y ahí, pues se va una buena oportunidad del equipo de los dones de Yucatán. Porque, como bien decías, si le hubiese dado un poquito más abajo con el VAT, tal vez estaríamos hablando del tercer cuadrangular de la temporada. Y en juegos consecutivos de Luis El Papón Juárez. Así que veremos cómo le va ahora a este nuevo lanzador contra D-Way. Bien, pues entonces, Black Panther, el matancero aquí en la caja de bateos de Dill Drake, ¿cierto? Jugando en su natal, Cuba, aquí en el 2009. A los 19 años de edad llegó para jugar la Liga Cubana. La Serie Nacional, como es el nombre que tiene el torneo en Cuba, con los cocodrilos de Matanzas. Allá estuvo en la Serie Nacional Cubana de Yadir Drake las primeras dos temporadas. Batazo elevado. Luce dominado, la va buscando el primera base. Terdoslavic levanta el guante, captura y cayó entonces en segundo A. Así que rapidito el relevo del equipo de los Bravos de León, dominando los primeros dos bateadores de poder, que en estos momentos están siendo dominados con elevaditos. Uno con línea, esa línea que se quedó en las manos del guerrinero y en esta ocasión le empezó, al igual que Luis Juárez, pues meter los lanzamientos debajo en la zona de Strike y se termina enredando Yadir Drake para ser dominado con este Fly a la inicial. Así que ahora Ramón Torres viene a la caja de bateo. El día de hoy se está yendo de 1-1, incluido ese imparable al jardín de la derecha donde terminó timbrando carrera en el episodio donde hacen dos los Leones de Yucatán, así como también termina siendo un toque de sacrificio. Pues bueno, Ramón Torres que ha jugado también para el equipo, como lo dice Andrés allá en la segunda entrada, sacrificándose y luego el imparable. Ahora viene a tomar turno en esta ocasión, ya en cuenta de 0-1. Va la rola por la segunda, se mueve Lizárraga, toma un poco trompicado pero sin problemas, va a completar el out por la inicial. Así que por la vía, 43 amigos aficionados, se van en 1-2-3 los Leones de Yucatán. ¿Qué paso tan chévere? De esta manera funciona el relevo de Wilfrido Ramírez. Y después de seis completas de juego, la pizarra nos dice 2-1 al frente, los Leones de Yucatán en este tercero de la serie sobre los bravos de León. Pausa y regresamos. ¡Suscríbete al canal! Pausa y regresamos. Regresamos al parque de pelota, ¡Vámonos a la apertura de Lucky 7! En la batear los bravos de León en esta oportunidad tendrán en la majagua de los siguientes peloteros el chance de poderle, cuando menos, empatar el juego a los Leones de Yucatán. Luis Fernando Medina, Brandon Villarreal y Chris Robertson. O sea, noveno, primero y segundo se abre por, en esta tan obligatoria para Dalton Rodríguez, se va a abrir por cuarta ocasión en el line-up del equipo de los bravos de León. Vámonos con la narración de la parte alta de la séptima entrada con mi compañero Andrés Noveno Basulto. ¡Adelante, Andrés! Gracias, Riquel. Así que la parte alta de la séptima entrada se abre el inning de la buena suerte para unos y de la tempestad para otros. El Lucky 7, aquí está sacando guatazo elevado en terreno de foul por el costado del inicial Luis Fernando Medina. El día de hoy, va de dos nadas, se envasó por error y se ponchó en su segunda oportunidad buscando el primer imparable de esta tarde noche. Una tarde lluviosa que estuvo a punto el Dioschak de dejarnos sin béisbol en este domingo familiar. Saludos a la gente que sigue esta transmisión. Saludos a Livita de Acosta. Pendiente como siempre, no sé si en Playa del Carmen o aquí en Mérida, pero pendiente de los Leones de Yuguetán. Batazo por las paradas cortas. Se desliza el short. El tiro largo para la inicial. Pero va a ser imposible el sacar en la primera colchoneta por una jugada muy complicada a la cual Ramón Torres le termina por llegar a la pelota. Pero ya había prendido la moto el bateador Luis Fernando Medina para llegar a la primera colchoneta. Aparte, fue un batazo tan lento que a la misma situación que se le ha presentado a los bravos de León en la mayoría de los batazos entre el primero y el segundo juego de los Leones de Yucatán. Ahora se le presenta a Ramón Torres fue un batazo que iba perdiendo velocidad conforme se iba acercando hacia el jardín de la izquierda. Y ahora cuando toma la pelota ya prácticamente el corredor estaba más de la mitad de la primera colchoneta. Así que ahora viene a tomar su turno Brandon Villarreal abriendo por cuarta ocasión el line-up del equipo de los bravos de León con aquella revirada por el inicial. Y Eduardo El Mosco Redondo está jugando prácticamente con el librito. La diferencia es de una carrera. Así que ya se cuadraba para tocar la pelota Brandon Villarreal buscando que su compañero quede en posición de anotar. viene hacia el plato le acerca la pelota al bateador y parece, mi estimado Riggel que le termina impactando en la mano a Brandon Villarreal cuando estaba tratando de hacer el toque de pelota un picheo que venía subiendo y se iba acercando también hacia la humanidad del bateador. viene el reclamo de Arnoldo Castro para platicar con el umpire porque no marcó nada de una otra manera el jugador de los bravos sigue corriendo por la inicial ahí está la repetición y nos pueden dar otra vez la imagen se lo vamos a agradecer ahí en cabina para ver esta jugada accidentada donde aparentemente va a continuar Brandon Villarreal tomando su turno de manera normal a pesar de los reclamos de Arnoldo Castro ahí está el picheo me parece que pega en el bate si, te viene pegando ya después va sobre la humanidad de Villarreal ahí está la repetición lo que pasa es que como los guantes de Villarreal son oscuros se pierde un poco si llega a golpearle en la mano o no totalmente aquí la repetición ahí está tiene como un el antebrazo de color rojo pero los guantes son azul marino y eso se pierde con el fondo del peto del receptor cuando viene el lanzamiento y termina golpeando entonces sigue el mosco arredondo preguntando que pasó al final de cuentas el umpire lo marca como foul y la cuenta se coloca en 0 y 1 para Brandon Villarreal que tiene hombre corriendo la inicial y que tratan de moverlo con el béisbol de fundamentos como originalmente se le dice a este a estos toques de bola cuando tienes hombre por primera y vas por una carrera sin auto en la pizarra aquí vuelve a cuadrarse para tocar la pelota y esta es la primera pelota mala así le termina por dar en la parte de abajo de la parte gruesa del bat y es por eso que marca foul el umpire Jesús López Milo pero también el susto tanto del bateador como del receptor que me parece que también termina impactado en el foul toque de pelota por la inicial el mismo primera base baja se la pasa al intermedialista Marco Tulio Jaime y completa la jugada funciona el toque de sacrificio de primera a segunda base quien cubre en la inicial avanza para la intermedia Luis Fernando Medina a pesar de que cayó el out ahora los bravos de Leona tiro de imparable tienen la potencial carrera del empate y que mejor que ahora que viene tu parte medular del line up empezando con Chris Robertson lo importante para Luis Fernando Medina en esta ocasión que se paró el bat era llegar a primera como fuera para darle la oportunidad a la parte medular del line up del equipo de los bravos de León de venir a tratar de llevarlo a tierra prometida ahora está a 180 pies y la posibilidad de Chris Robertson un hombre que si alguien de ese line up tiene experiencia mi querido Andrés es Chris Robertson sin duda alguna no tan solo por el largo largo camino que tiene alopando diamantes sino también por como conoce el béisbol mexicano si sabe como jugar en este tipo de situaciones es uno de los bateadores más pacientes que tiene el equipo de los bravos de Leona y uno de los más pacientes también del circuito por otro lado Dalton Rodríguez tiene que ir picheo a picheo con Chris Robertson porque aunque es un bateador de contacto también es uno de los bateadores que tiene fuerza su swing hace que las pelotas a veces terminen en órbita una cuenta de tres bolas sin strike viene hacia el plato el automático y ahora le pone en cuenta de tres y uno una cuenta cómoda para batear dice que es la mejor para los bateadores que si está mal el picheo te puede decir para inicial si está bueno el picheo también y no le tiras o no le haces el swing todavía tienes una oportunidad más como ahora le está pasando a Chris Robertson quien está en cuenta de tres bolas con doce strikes cuenta completa para bateador de zurdo viene Dalton Rodríguez hacia el plato batazo al vado la está buscando el tercero hace imposible esta termina en el graderío de ya los aficionados que todavía siguen en gran cantidad viendo este encuentro de pelota muchos pese a que mañana ya comienza otra vez la actividad escolar en todos los niveles educativos así como también muchos retornan a sus labores habituales Dalton Rodríguez viene hacia el plato disparo pegado la cuarta pelota mala pasaporte el equipo de los bravos de león ahora está tratando de armar la fiesta tiene a corredor en primera y a corredor en segunda con una y viene nada más y nada menos quien ha hecho muy buenos contactos a lo largo de la serie como lo es Juremi Profar y es por eso que entra Tavo Álvarez a platicar con Dalton Rodríguez hoy Juremi Profar de un elevado al jardín de la izquierda donde también Norberto Beso la fue a buscar hasta lo más profundo pero también de un sencillo largo imparable largo sencillo por el izquierdo que de no ser por el rebote tal vez hubiese llegado hasta la intermedia así que ahora con la oportunidad veremos ahora de qué está hecho el bullpen de los leones de Yucatán es que ese es el problema cuando tienes gente como Profar que viene a batear y si logras dominar a Profar tienes que enfrentarte a Jóiter Doslavich solamente ya hay un out en la pizarra lo que tienes que buscar es a fuerza buscar con el doble play porque aún logrando dominar a Juremi Profar te tocaría en un momento dado si te aleja la pelota de los jardines muy probablemente enfrentar a Jóiter Doslavich con hombre en tercera y vas a tener que pichearle difícil se abre ahí la posibilidad de un white pitch por ejemplo entonces las cosas se ponen complicadas para los leones de Yucatán a 180 pies de la registradora la carrera del empate para los bravos de León cuando batea el curazaleño Profar aquí viene con su primer disparo Dalton Rodríguez el primer strike le inicia valiente a Juremi Profar para ponerse arriba en la cuenta hay algo que le está haciendo la indicación desde la caseta de los leones de Yucatán al receptor Ángel Chabarín quien hace la indicación para los jardines y el cuadro así que ya está toda la estrategia a la defensiva para ver si dominan a Profar disparo abierto pelota mala la número uno también estaba buscando con ese picheo de que Profar salga a buscarlo y podrían dominarlo solo a él o también un par una bola con un strike suelta hacia el plato rolling la pelota termina en el terreno de foul y eso vuelve a repetirse con el picheo anterior buscando que Profar no alcance a darle con el swing completo sino con la parte de abajo o con la punta del bat y en esta ocasión aquí sale para el costado izquierdo lo que pasa es que machucó la pelota el picheo se le queda alto pero yo creo que Profar sabe que falló ese picheo un picheo que quedó alto parecía que podía golpearlo de manera sólida lo terminó machucando vamos a ver qué pasa con este lanzamiento que es importantísimo bien hacia el plato buen mascoteo de Ángel Chabarín evitando que la pelota se vaya hacia el backstop la cuenta se coloca ahora en dos bolas con dos strikes sabe Dalton Rodríguez que no puede acercarle nada a la zona de contacto de Juremi Profar y es por eso que tiene que tratar la situación con pinzas se pone de acuerdo con Chabarín saca el pie de la placa desconecta momentáneamente para tomar un respiro corredor en primera y en segunda suelta hacia el plato no dice Lampager o lleva la cuenta máxima de tres bolas con dos strikes a todo lo que le parezca Juremi Profar le va a tratar de hacer el swing es por eso mismo que ahora aumenta la tensión en el terreno de juego suelta le tira con todo no encuentra nada por la vía del ponche se va dominado Juremi Profar para entregar el segundo a molesto el de Curacao porque falló en su intento de traer carreras un disparo que no se esperaba al bateador y ahora ya tenemos dos outs sigue hombre en primera y en segunda pero comienza a bajar la temperatura en el terreno de juego como se metió el picheo por parte de Dalton Rodríguez Profar esperaba que siguiera con ese con esa secuencia de picheos rompientes hacia afuera y de repente lo sorprende con un picheo que viene pegado y luego se termina metiendo justo cuando hace el swing Profar y aquí hay jugada mi querido Merez picheo descontrolado no se puede quedar con ella el receptor van a avanzar los corredores una base adicional así que vamos a ver si marca el wild pitch el anotador oficial de Mario Zapata así que con esto ya tienen a tiro de imparable no solamente la del empate sino la de la voltareta justo cuando estábamos platicando de ese picheo muy inteligente donde terminan cambiando la secuencia totalmente del lanzamiento para profar bien este wild pitch y ahora que yo me imagino que será wild pitch a menos de que nuestro anotador oficial diga otra cosa pero pone en una situación de dos out pero ya con se abren posibilidades para que esa carrera pueda llegar desde la tercera que no sea necesariamente el imparable y Jolter Doslavic además ha demostrado que tiene el poder suficiente y por eso está Ángel Chavarín de pie pidiendo que van a venir las cuatro pelotas malas le van a completar la base para enfrentar entonces a otro que no es otro que podrías pensar que es alguien fácil de dominar sino será a continuación después de Ter Doslavic a Carlos Rivero un hombre que también tiene poder un hombre que ya conectó dos imparables en el juego así que lo que están buscando más que una estrategia de no enfrentar a Ter Doslavic que también les funciona de esa manera es poder hacer auto en cualquier colchoneta si porque como decías Carlos Rivero pues es un bateador de poder es el quinto en la alineación y el día de hoy ha conectado un par de imparables ha sido dominado con un fray en el jardín de la derecha y ahora se topa con la casa llena veremos como le hace Dalton Rodríguez este puede ser el turno del encuentro aquí podría definirse todo en caso de que más adelante no anoten carreras ni los leones ni los bravos y por supuesto que no se presente otra situación como estas ahí vemos a Carlos Rivero en la caja de bateo suelta Dalton Rodríguez contacto la pelota apenas ya le alcanza a pellizcar para el primer strike ansioso no en esta ocasión tratando de cazar el primer picheo en el caso el venezolano aquí con este lanzamiento buscó darle con todo a la pelota sobre la machuca de Faul y yo no sé si esto también es parte de la ansiedad o en su defecto con un hombre experimentado como lo es Rivera Rivero perdón la estrategia para este turno pero ya con esto lleva dos en la frente correcta con la de 90 millos por hora le sube un poquitito a la altura del picheo y ya lo tiene contra la pared la sartén por el mango la tiene Dalton Rodríguez uno de sus más importantes armas en el caso del lanzador de los leones de Yucatán es la velocidad vamos a ver si logra ajustarse el bateador o logra pasarlo llena hacia el plato la deja pasar buen disparo de trabajo cuando tienes peloteros como con la experiencia que tiene en esta ocasión Carlos Rivero obviamente no les puedes trabajar la pura recta porque en algún momento de ese movimiento y más si ya lo pasaste en dos ocasiones de la misma manera en cualquier momento se ajustan a ese lanzamiento con la velocidad y el timing y te pueden poner a sufrir aquí viene hacia el plato disparo que ahora le cambia la localización Dalton Rodríguez había estado un poquitito alto con lo que había tratado de dominar al bateador y lo termina haciendo con dos strikes pero ahora ya con este disparo la cuenta se va en dos golas con dos strikes hay dos outs la casa está llena de los bravos de León Carlos Rivera esperando el picheo Dalton Rodríguez esperando dominarlo los corredores saboreando llegar a tierra prometida desconecta de la placa Dalton Rodríguez van a cambiar la seña por Ángel Chavarín quien voltea hacia el bateador vuelve a desconectar parece que ahí parece que ahí no alcanza a ver los dedos del receptor que recurre a juntar los dedos en la cal que está cerca de él no nos podemos quejar han sido dos grandes veladas de béisbol la de ayer y la de hoy diferencia de una carrera viene hacia el plato disparo que huye la tercera pelota mala tres bolas con dos strikes y dos outs al siguiente lanzamiento todo mundo va a correr aparentemente en esta situación pareciera que va a ser un duelo de poder a poder la recta potente de Dalton Rodríguez contra la experiencia y el timing que le pueda agarrar en este caso Carlos Rivero vamos a ver si da el desenlace que decimos o si termina viniendo con otro rompiente viene hacia el plato batazo de faula hacia atrás así que buscándole la velocidad parece que tiene una molestia de Dalton Rodríguez ojo esperemos que no sea nada grave porque se está quejando bastante después de ese picheo hay que recordar que Dalton viene de una lesión el año pasado lo tuvo alejado un buen rato de la temporada una temporada corta sin embargo se arregló lo suficiente su problema para poder estar en la post temporada ahora se resiente de la pierna derecha lo estamos viendo lo está atendiendo el trainer vamos a ver cuál es la condición en la que está Dalton Rodríguez ahí la repetición del picheo al final de cuentas Andrés fue exactamente como lo platicábamos recta 90 millas y logra defenderse en esta ocasión Carlos Rivero cuando ahí observamos el ritus de dolor por parte de Dalton Rodríguez después de haber caído de la loma de los disparos si parece que al momento de caer es cuando se lastima y ya no va a continuar ya no va a continuar Dalton Rodríguez esperando que no sea nada de gravedad que pueda estar listo en algunos días pero ya van a traer a gente del bullpen ahí vemos el momento en esta repetición que cuando cae es cuando hace la seña de dolor y ya prácticamente para para poder continuar con su labor monticular pues una raya más al tigre para lo difícil que ha sido el inicio de temporada para los leones de Yucatán en cuanto a lesiones y pérdida de jugadores que ya estaban en la planificación del equipo esto también hay que ser muy enfático sobre todo con la afición que el equipo de Yucatán ya tenía una estructura un plan y de repente por diferentes motivos han tenido que sobre la marcha ir moviendo piezas moviendo la directiva rápido sobre todo la oficina de gerencia buscando la forma de que las piezas que se han ido sean sustituidas por piezas de la misma calidad ahora Dalton Rodríguez desgraciadamente sale tocado en esta ocasión y vamos a ver a un hombre que llegó para las fieras en esta temporada y que viene a lanzar en una situación de apremio mi querido Andrés vamos a ver el temple de este hombre que viene a ponerse en el centro del diamante me parece que se trata de Alex Tobalín si se trata de Alex Tobalín que vino de los mariachis de Guadalajara para los leones de Yucatán en esta edición dos mil veintidós y le van a dar todo el tiempo del mundo para que se ponga en condición para lanzar esto debido a que sale Dalton Rodríguez por una edición así que le van a dar todo el tiempo para venir a hacer sus disparos de calentamiento en esta séptima entrada y también recargarle a la gente que pase lo que pase con el bateador va a ir a la contabilidad de Dalton Rodríguez porque se lo deja al noventa y cinco por ciento trabajado el cinco por ciento restante saber si va a estar dominado o va a continuar con vida así que todo va a ser para la contabilidad de Dalton Rodríguez el siguiente bateador decimos que ha sido complicada la situación para los leones de Yucatán de inicio el tercer avance que estaba programado no se pudo quedar por cuestiones personales decidió regresar a su país natal Cheslord Woodberg luego Coleman se lesionó al inicio de temporada también se resintió Burgos que inclusive no está en roster todavía Archards también platicamos con él al inicio de la temporada se había sentido dando la vuelta por primera corriendo se había sentido de la pierna derecha y así hemos tenido circunstancias que son ajenas al club sin embargo siempre buscando mantener la competitividad se han hecho los movimientos pertinentes con Motor que también resultó que se fue con una firma con los rojos de Cincinnati a AAA a ligas menores apenas empezando la temporada la pesadilla Motor tuvo que acabar en los Estados Unidos y ahora va el turno de Alex Tobalín amigos aficionados después de la salida de Dalton Rodríguez todo en la narración de Andrés Novello que haya suerte Andrés vámonos más emocionante imposible viene por un picheo él viene para tratar de dominar con un picheo a Carlos Rivero y Carlos Rivero a ver cómo viene el bateador de Bote Pronto más bien a ver cómo viene el lanzador así de Bote Pronto cuando se levanta Tobalín le tira con todo no encuentra nada por la vía del ponche se va dominado el bateador Carlos Rivero y con esto Tobalín con un picheo está sacando la entrada después de seis y media de juego los leones y su bullpen acaban de salir del apuro de tener la casa llena y le están ganando dos carreras a una a los bravos de León pausa y volvemos de León y le están Janice y y A regreso para el cierre de la séptima entrada Aquí viene el equipo de los Leones de Yucatán A tomar su turno al bat Así que sale del apuro Alex Tobalina Para que tengamos ya a los Leones de Yucatán A 6 outs De llevarse esta victoria Llama muchísimo la atención El picheo que seleccionó Tobalín Y Lo vimos en la repetición Fue un picheo en slider Pero me llama poderosamente la atención Que el lanzamiento Iba No tan solo el rompiente Que empezó a huir de la zona de strike Sino que queda en una zona Bastante, bastante Atractiva para el bateador Para ir a buscarla No es un desacierto Por parte de Rivero Es un gran lanzamiento Por parte de Tobalín Porque el movimiento de la pelota La localización de ese picheo Como patina Como se abre Como cae Es en manufactura De verdad Muy, muy Precisa Por parte De Alex Tobalín Y repito Para mí No es que se haya sentido Presionado Rivero Ni nada por el estilo El lanzamiento Se veía Que venía en la zona Es una gran manufactura De Tobalín Con ese último Último lanzamiento Para colocar El tercer strike Vámonos a la sierra De Lucky Seven Viene a batear Ángel Chavarín Va al batazo Al jardín derecho Es lento Corto Y cae en frente De Chris Robertson Y como se había movido Terdoslavic No pudo tirar A la inicial Así que con imparable Una granada Una auténtica pelota Con ojos La que cae Corta en el jardín De la derecha Y ya tenemos hombres Corriendo en la inicial Si fue un batacito Que al final Termina por colocar Viene a Ángel Chavarín Me parece que es Un nuevo lanzador En breve Les decimos De quien se trata Pero Ahora viene a tomar Su turno Al bat Marco Tulio Jaime Quien Se va a parar Por el cajón De los derechos Al ser Lanzador zurdo Así que ahora Veremos a Marco Tulio Jaime Y los leones de Yucatán Ahora que pasaron El apuro De tener El equipo De los Ramos de León La casa llena Y el amenazar Con empatar El encuentro Buscarán Hacer mínimo Una carrera más Muy bien Pues el turno entonces Para El hombre que bate En el cajón De los derechos Marco Jaime Que tiene Ya le hemos dicho Esa virtud Ahora al ser Un lanzador Zurdo Pues se logra Colocar en el cajón De los derechos Donde Ejecutará este turno Al bat Para Jaime Esta es La tercera ocasión Que viene a comparecer Ante los lanzamientos De los bravos de León No ha conectado De imparable Hasta el momento Toca la pelota De manera sorpresiva Esta sale de FAO Oscar Armenta Es el nuevo lanzador Por parte de los bravos de León Así que este pitcher Surdo Es quien está enfrentándose Desde el bateador anterior A los leones de Yucatán Así que Oscar Armenta Gracias Andrés Que está en Este momento En el montículo Del parque Kukulcán Tomando en cuenta Entonces amigos Aficionados Que por parte De los bravos de León Los que han venido A lanzar Desde el montículo Han sido El abridor Raúl de los reyes Que hizo un muy buen trabajo Monticular Wilfredo Ramírez Y ahora Oscar Armenta Oscar Armenta Que el día De ayer Tuvo actividad Lanzó una entrada En ceros Por lo tanto Su porcentaje De carreras limpias Sigue inmaculado Grande trabajo Por parte de Armenta El día de ayer Se lució El bullpen De los bravos de León Solo A Aníbal Cervantes Le hicieron daño Y también El primer juego De la serie Cuando aquí Toque de bola Le va a bajar A toda velocidad Terdoslavic Y logra hacer La cobertura En la primera Por parte de Lizárraga Diego Lizárraga El segunda base Que llega a tiempo Para quedarse con la esférica Tenemos entonces El auto En el toque de sacrificio Del 3 al 4 Está cayendo El auto Número 1 Pero aprovecha Para colocarse A 180 pies De la registradora La carrera Potencial carrera Número 3 Del juego En los Spikes De el hombre Que está en la receptoría El día de hoy Ángel Chavarín Estoy esperando Que José Juan Aguilar Pueda traer Pueda traer Esa carrera A tierra prometida En la ocasión Y en esa quinta entrada En la cual Tenía a corredor En segunda Y a corredor En tercera No pudo cumplir Con el imparable Pero ahora Otra vez Ya con un out Podría traer A la carrera Que prácticamente Le empezaría a dar Un colchón A los leones De Yucatán De cara A este último Tercio del encuentro Así es Podría ser El lucky seven Para la novena Dirigida por El boricua Luis David Matos Por cierto Que Matos Fue dirigido En algún momento De su carrera Por Lino Rivera Jugando aquí Con los leones De Yucatán Si de hecho Prácticamente Lino Rivera Lo trae En el 2007 2008 2008 En el 2008 Traen a Luis David Matos Y a Pepe Hernández Vinieron en combo Primera base Y al final de cuentas Se queda Luis David Matos Y hace Una buena carrera Con los leones De Yucatán Pepe Hernández Que muchos Lo criticaban En el cuarto Lo criticaban Bastante Por su bajo Average Pero había que ver El average Que tenía con gente En posición de anotar Si claro De hecho Muchos le decían Pepe Ponches Pero muy Muy inteligente A la hora De tener hombre En posición de anotar Un hombre Que siempre cumplió En su momento Cuando aquí está Entonces Por segunda Ángel Chavarín Marco Jaime Ya se sacrificó Y el turno está Para JJ Aguilar En una bola Y un strike Lanzamiento Para el plato Batazo de Aguilar Al jardín izquierdo Empieza a mover Las piernas Jeremy Profar Que ha tenido Relativamente Algunos problemas Cubriendo el jardín Izquierdo Mi querido Andrés Con el fildeo Lo han bañado En dos ocasiones Ahora también Tuvo que mover Las piernas De una manera Poco ortodoxa Pero muy efectiva Ahí lo veíamos Como estaba Corriendo Primero en diagonal Como dirección A Cajalí Central Y luego tuvo que Girar Para poder quedarse Con la pelota Así que está cayendo El out Por la vía Del fly al 7 Y ya tenemos El segundo tercio Fuera Cuando vendrá A continuación Norberto Obeso Que ya se envasó Con la base por bola Pero no ha conectado De hit En este juego Si Ahí Profara Pues teniendo Algunas complicaciones Con el fildeo En el jardín De la izquierda Así que ahora Está teniendo Esta oportunidad Norberto Obeso De traer La carrera Número 3 Para los leones De Yucatán Muy bien Andrés Pues nos ha llegado Un anuncio De la directiva Esto es para todos Los aficionados De los leones De Yucatán La próxima serie Ya lo hemos anunciado Será con los piratas De Campeche Jugando De manera Local En cuanto al administrativo Pero los leones De Yucatán Tienen una gran Gran noticia Para todos Todas las damas Entran gratis Al parque Dulcán Y los rugiabonados Podrán venir Sin costo A la cueva Para disfrutar Del clásico Peninsular Así que no se lo pierda Usted A todos Los aficionados De los leones De Yucatán Mujeres gratis Y los rugiabonados También podrán entrar A ver el juego Contra los piratas Contra los piratas De Campeche Como parte De su abono Van a poder Venir a ver Los juegos Contra los piratas Así que Ahí está Habíamos hablado Eso antes Ahora la directiva Negociando Con el equipo De los piratas De Campeche Que van a ser Los locales De manera Provisional Porque no tienen Su estadio listo Van a ser Administrativamente Locales En una gestión De la directiva Han logrado Que se logre Perdón Que se dé la oportunidad De las mujeres Gratis Y los abonados Como parte De su abono También van a poder Venir a ver El juego Pues ahí está No hay pretexto Para faltar Martes Miércoles Y jueves A la serie De este clásico Peninsular Como ya decía Rígido Escalante Que pues Los piratas De Campeche Van a terminar Jugando de manera Administrativa Como los locales En el parque Cuculcán Así que Martes Miércoles Y jueves Los abonados Van a poder Venir a disfrutar Esta serie Y también Las mujeres Van a poder Entrar gratis A ver El clásico Peninsular Así es Así que ya lo sabe usted El martes Los esperamos Por aquí En el parque De la serpiente Emplumada Mientras vamos Al juego De pelota Rola De frente Diego Lizárraga Toma la pelota Tira la inicial Y complétela Entonces Por la vía 43 Se va dominado Norberto Beso En una línea De botes altos Que sin problemas Se quedó con ella En segunda base Esta es la repetición El último bote Que le dio A la altura De las piernas Logra tomar la pelota Y el tira la inicial Y se acabó la historia Así que En cuatro hombres Se va La parte Baja De la séptima entrada Con el cero Cogado A favor De los bravos De león En esta ocasión Se han ido Siete completas La pizarra Nos dice Dos a una Al frente Los leones De Yucatán En un juegazo De serie Inaugural Aquí en el parque De la serpiente Emplumada Pausa y volvemos De la serpiente De la serpiente De la serpiente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Yadir Dre. que aquí. que aquí. se llama el de Tardoslavic. Tardoslavic. El de Tardoslavic. tenemos el de Tardoslavic. Ahí tenemos el de Tardoslavic. que aquí. Tardoslavic. Es. De regreso. Ya viene el episodio número 9. Aquí se baja el telón. Raymin Gudwan. Tratará de apagar la luz. Y que con esto. Los leones completen la barrida. Cuatro por una le están ganando a los bravos de León Mi estimado Rígel, aquí vienen los bravos a tratar de hacer tres o se van a ir a casa Así es, ya se anuncia la entrada de Reymin Guduan Que es el hombre encargado de apagar las luces por parte de los leones de Yucatán Y ya como último de los resultados que ha arrojado esta jornada Tenemos la victoria de Saltillo que apabulla al equipo de Laguna Once carreras por dos para de esta manera quedarse la serie dos juegos a uno Entonces la posibilidad de barrida por parte de los pericos de Puebla se diluye Porque termina perdiendo en un juegazo, una por cero frente al Águila de Veracruz El único juego que está todavía en marcha es este De los bravos de León contra los leones de Yucatán Tomando en cuenta que nos retrasamos por la lluvia Por eso estamos a estas alturas del juego todavía Acabando en la parte alta de la novena entrada Guduan El zurdo viene hacia el plato, se queda abajo en la cuenta Tener una bola y un strike Así que tenemos cerrador zurdo con los leones de Yucatán Sí, cerrador zurdo, no recuerdo hace cuánto tiempo no tenía Yucatán un cerrador zurdo Y que yo recuerde fue hasta Luis Vizcaíno Allá en la temporada 2013 Adam Rafer, no recuerdo si era derecho o era zurdo Pero del que sí estoy seguro y que yo recuerdo Luis Vizcaíno era el taponero zurdo que tenían los leones de Yucatán Bastante alto En el caso de Guduan Mide aproximadamente 1.93 Según los registros, para ser exactos 1.93 metros de estatura para Guduan Reining Guduan Nacido en San Pedro de Macorís, República Dominicana El hombre que lanza es del montículo del parque Kukulcán En este momento sale el batazo de foul Y ya lo montó en cuenta de una bola y dos strikes Al hombre que toma turno por los bravos de León En esta ocasión es Brandon Villarreal, que está en la caja de bateo Primero que enfrenta entonces Guduan En esta novena entrada, el año pasado El cerrador de las fieras era Josh Lukey ¿Te acordarás mi querido Andrés? En esta ocasión tenemos a Guduan Y también de manera, no quiero decir fortuita Pero sí por necesidad Porque originalmente se pensaba que Coleman iba a ser el hombre del final del juego Al final de cuentas no se pudo quedar con el equipo por lesión En esta tan accidentada pretemporada de los Leones de Yucatán Y ahora aquí está el picheo sin tirarle Conche para Brandon Villarreal Que hace coraje yendo hacia el dogado del equipo de los bravos de León Así que sin tirarle Si usted lleva el box score, ya saben Acá de forma inversa para poner el stroke out Sin hacerle swing Y vámonos con el turno de Chris Robertson Sí, Guduan vino con la candela en el brazo Y aquí, a pesar de que es un pitcher velocista Le vino con el rompiente Así que vamos a ver cómo se enfrenta con Chris Robertson Quien ahora está por el cajón de los derechos Se le va acabando la oportunidad al equipo de los bravos de León Así es, poco a poco se empieza a diluir las esperanzas Sin embargo, el béisbol tiene esa maravilla Esto no acaba hasta que cae el auto 17 Y es el que está buscando en esta ocasión Reymin Guduan Ese reporta listo para venir al plato Pichó a la esquina de afuera No, dice el umpire Entre el palmarés que tiene Guduan Y que puede presumir es haber estado en la gran carpa En el 2017, 2018 y 2019 A los 25, 26 y 27 años de edad Años consecutivos Con el equipo de los Astros de Houston Y todavía en el 2021 Andrés, a los 29 años de edad Estaría participando en la Liga Americana Con el equipo de los Atléticos de Oakland Así que si algo tiene este hombre Que está en el centro del diamante Es experiencia en el mejor béisbol del mundo Bien lo decías Andrés Con este uniforme en color negro Que algunos puede gustar y otros no Sin duda es de lo más elegante Que tiene los Leones de Yucatán En el closet Lanzamiento para el Tato Strike Tres bolas y un strike Pasó con el automático a Chris Robertson Que está buscando ponerse en circulación A como de lugar También se dejara atrás En el uniforme en blanco También con los Con las líneas que forman los nombres Gran jugada por parte del tercera base Se levanta el tiro a la inicial Y pone de pie al estadio En esta ocasión Cristian Adames Clase de jugada de Adames Se quita la gorra En esta ocasión Ramón Torres Para felicitar a su compañero Vea usted disfrútela El lance sensacional Y luego el tiro Como si fuera cualquier cosa La primera base Cruzando de frontera a frontera Para que esté cayendo el segundo out Que clase de jugada Andrés Otra vez la repetición Disfrute el clavado usted en casita La hizo ver como de primaria El señor Adames Pero ahí la tomó con elegancia Y demostró La calidad de antesalista Que es Cristian Adames Con el que ahora Pues ya hay dos outs Y veremos A otro bateador Yuremi Profar Que este sería el último De los bravos de León Aquí el lanzamiento Cantado el tercer strike Después de tirarle Está Consiguiendo la línea Perdón Salió tan rápido de la jugada Que nos perdimos En un momento de la línea Fue al primera base Por eso la decepción Total por parte de Yuremi Profar Que pensaba que con el contacto Era suficiente para ponerla de hit Se quedó con ella Al final de cuentas Walter Ibarra En la primera que demuestra Los buenos reflejos Para quedarse con Doña Blanca Así que con línea al tres Acabó la historia En tres hombres se van los bravos Y también Que completa la primera barrida Para el equipo De los Leones de Yucatán En casa Así arranca la temporada En el parque Cuculcar Álamo Y recordarle a los amigos Que nos escuchan Que los piratas De Campeche Estarán aquí Martes, miércoles Y jueves Y hay que tomar en cuenta Que las mujeres Entran gratis Y los abonados Será en una negociación Por parte de la directiva Con el equipo Fililustero Que será local De manera administrativa Llegaron al acuerdo Que los abonados Entran como parte De su abono A esos tres juegos Del clásico peninsular Sí, así es Así que martes, miércoles Y jueves El clásico peninsular Aquí en Yucatán En el parque Cuculcán Los piratas Administrativamente Ya decía Rígel Serán los locales Pero Con esta oportunidad De la directiva Que brinda Para sus abonados Así como también Para todas las mujeres Que van a entrar Completamente gratuito Al parque Cuculcán Así que Veremos El martes A los piratas De Campeche Como Creo yo Muy pocas veces Locales En el parque Cuculcán Repetimos El último out Cae con línea Al tres Esto porque Estábamos todavía Apuntando Con la cabeza abajo Apuntando La gran jugada Por parte De El tercera base Cristian Adames Cuando ya le había Hecho su final Al primer picheo Profar Y fue directamente A la ubicación De Walter Ibarra Por cierto Que viene La plática De nuestra compañera Victoria González La entrevista Con Yadir Drake Para que dé sus impresiones Acerca De este juego De pelota Que termina siendo Emocionante Porque durante buena Parte de este juego Estuvo cerrado El juego de pelota Una sola carrera Y de repente Se abre con un cuadrangular Así que No podía hacerlo De mejor manera Para emocionar A los aficionados A abrir el juego Tan cerrado Con un vuelo Acercas En este caso De Yadir Drake Que ya recibió El baño Por parte de sus compañeros Si Un jugador Que prácticamente Se echa a hombros El final del encuentro Con ese cuadrangular De Black Panther Para sellar El triunfo Y la barrida De los leones De Yucatán En esta campaña Dos mil veintidós Arrancando Con el pie derecho Veremos como levantan Los piratas De Campeche Que el día de hoy Pues ganaron A los Tigres De Quintana Roo En prácticamente Un juego de ofensivas Que le arrebató El equipo filibustero Así que martes A las siete y media De la noche Aquí los veremos En el parque También agradecer A toda la gente Que estuvo con nosotros Andrés A la gente Que nos siguió A través de TV4 Guanajuato Durante toda La jornada De los tres días De serie También A la gente Que nos estuvo Siguiendo en Facebook Live De Liga Mexicana De Leones de Yucatán Y a la gente De IIM Sports Que también tuvimos La oportunidad De transmitir Para ellos En esta ocasión Muchas gracias Por abrirnos La puerta De sus hogares Para poder compartir El rey de los deportes Y la pasión De los leones De Yucatán Igual que los bravos De León Que siguen muy de cerca También el agradecimiento A la gente De mantenimiento Que hizo Tremendo Tremendo trabajo Así que también A la gente De producción Que estuvo En esta serie inaugural Con nosotros Llevándoles toda La emoción Del parque Cuculcán Y los leones De Yucatán A nombre de todos Los que hacen posible La transmisión En esta ocasión Mi compañero Andrés Novelo Basulto También Mi compañera Victoria González Haciendo la entrevista En terreno de juego Un servidor Rígel Escalante Todos dirigidos Por Martín Juchín Nuestro productor Gracias por habernos Acompañado En estos tres días Nos vemos el martes Con la visita Aunque serán locales De Los Piratas de Campeche En la primera edición Del clásico peninsular Desde el parque Cuculcán Que pase usted Muy buenas noches Que tenga excelente Inicio de semana ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Gracias.